Llega la tarde aquí ahora en Canal Sur Televisión con Eva Ruiz, espléndidamente en solitario, pero ¿por cuánto tiempo, Eva? ¿Dónde está Juan? Muchas gracias, Fernando. Muy buenas tardes. Eso me gustaría a mí saber, pero creo que va a hacer su aparición dentro de unos segunditos. Y yo creo que él está temiendo entrar aquí para dar explicaciones, porque claro, la gente, Fernando, quiere saber qué ha hecho estos días. Exactamente, dónde se ha metido, nos tiene que contar. Así que bueno, yo de ti no me lo perdía, sigue ahí atento a la pantalla. Muy bien, pues mañana te veo. Buenas tardes, Fernando. Hasta mañana. Bueno, pues aquí me ven solita y ustedes se preguntarán, ¿dónde ha estado estos días Juan y Medio? La gente ha llamado al programa, ha mandado mensajes por Facebook, por Twitter. El público que nos acompaña dirá, ¿dónde está Juan y Medio? ¿Quiere que nos explique Juan y Medio dónde está? Juan y Medio, por favor, aparece ya. Que tenemos que saber si es verdad que se ha hecho la operación de cambio de sexo, esa que decía Rafa. ¿Igual? ¿O se ha casado? ¿Puede casarse Juan y Medio? ¿Ustedes qué creen? Dicen que sí. Juan, ¿dónde estás? ¿Se ha escuchado usted? Eva, escucha atentamente. Te hablo desde el más allá. Concretamente, un poco antes de llegar al mismo más allá. Pues vente un poquito más para acá y explica, explica, Juan, vente para acá. Eva. Dime. Me va a ser imposible... ...porque no me encuentro bien. No me lo creo, Juan. Tengo sofocos, Eva. Una edad muy mala. Juan y Medio no serás padre. ¡Se ha acabado ya la tontería, tío! ¿Qué está pasando aquí? Estáis con la guapa de Jópez. El natural, que se encaja el tío quedando. Te han traído lo que tienes puesto en la entrada, ahí en el mueble de la entrada. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias al público. Hace como que me han visto ahora. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? Aquí estoy. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estoy aquí? ¿Qué tú, qué tú? ¡Qué buenas tardes! ¿Dónde estabas? Espera, que le estoy andando la espalda al público. ¿Y a mí? Que estaba ahí, oculto entre follajes. Bienvenido, Juan y Medio, a la tarde. Aquí estoy. ¿Dónde te metes? Explica, explica. No puedo dar muchos detalles. Creo que ha habido ciertos rumores. Muchos rumores. Para empezar el programa, con Rafa Cremades el otro día dijo que te había sometido a una operación de cambio de sexo. Explica eso. Sí, es cierto. Esto sí que es cierto. No, no, es que soy donante. ¿Ah? No te tires rollo. Yo no he dicho nada más que esto. Yo soy donante. Donante de cambio de sexo. Bueno, vamos al lío, ¿verdad? ¿Te has casado, Juan y Medio? Nosotros, de hecho, tenemos una prueba. Porque el público que nos visitó el otro día nos trajo un pan que ponía, se casa, Juan y Medio. Aquí nosotros... Yo no me pido a todo el mundo. Yo no me pido a todo el mundo. ¿Qué manía con esta tontería? ¿Qué verdad que me casi que no? No, tú has hecho una de miel. Cuenta, ahí está. Ese pan. Se casa, Juan y Medio, Alcalá de Guadaira. De Guadaira. Le acompañan el sentimiento. Son los letras que ponen. No, no pone RIF. Pone ECR. No pone RIF. ¿Requiere un pan? ¿No lo pone? No lo pone. Que explique, por favor. Bueno, voy a ir informando progresivamente a lo largo de estos días. No puedo dar muchos datos, pero sí que he estado, y esto es cierto, con madres. ¿Madres? Madres. ¿Madres en plural? Madres. Señoras que han tenido hijos, señoras muy especiales, dignas de que ustedes las conozcan. Y para ello hemos puesto los medios y el equipo está trabajando en algo que no les puedo desvelar mucho más. Madres, pero tenemos muchísima ilusión porque vamos a descubrir a la gente que vive entre nosotros, con nosotros, a esas madres que son, que no hay película, ni trama, ni libro, ni guión, que iguale las vidas de esas señoras, de esas madres. Pero no puedo decir más porque poquito a poco iremos sabiendo más cosas. Bueno, pues... Como ahora yo quiero saber de las personas que nos acompañan, ¿no? Claro. Bueno, tú hablabas de madre, Juan, y yo en este caso tengo que continuar hablando de hijos. Porque nuestros tres invitados cuentan con el apoyo incondicional de sus hijos y eso siempre nos encanta, nos alegra muchísimo. Así que el que viene muy, muy contento es Antonio, el primer invitado que vamos a volver a ver porque él ya estuvo aquí. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Él cuando estuvo en el programa al principio, cuando buscaba compañía, nos contaba que le faltaba el aliciente que hace falta para ser feliz. Vale, verdad. Pero hoy está muy feliz. Ahora parece que está serio, pero estabas ahí riéndote. Sí. Y transmite a este hombre mucha felicidad. Gracias. Y es todo gracias. Mucha guasa. Mucha guasa. A esta familia. Soy una familia arropada y yo creo que esto es lo más grande que hay. Tiene todavía más mérito porque este señor tuvo problemas de los que luego a lo mejor incluso hablamos, aunque solo sea superficialmente de paso, superados ya. Y que te han acogido, que no te lo crees ni tú. Al principio se perdía en el pueblo, han tenido que poner un GPS en el cuello, pero ya lo va... Está empadronado y todo. Ya se va recuperando. Bueno, pues como podemos ver, gracias a una mujer que ha conocido gracias al programa. Luego dentro de un ratito nos vas a contar y vamos a conocer a esa mujer que te ha cambiado la vida. Una santa, si le aguanta una santa. Bueno, también. Sin dar de cuenta han crecido y ahora se da cuenta de lo que echa en falta, pues una compañera. Así que espero que tengas la misma suerte que Antonio. Muchas gracias. Lo mismo le deseo a nuestra invitada. Mari, muy buenas tardes. ¿Ya se te han pasado o no? Un poquillo. Claro, y se va a pasar de todo. Tú mira al público que lo tiene todo perdido, míralo. Bueno, Mari dice, atención Juan, que viene con la esperanza de encontrar un hombre que le dé lo que no le ha dado ninguno. ¿El qué? ¿El cambio? No, eso ya te lo va a explicar ella, que te lo va a contar mucho mejor que yo. Venga, que tengas mucha suerte los tres y que paséis una buena tarde. Hasta ahora. Muchas gracias. En papelitos. Bueno, muchas gracias. A ver, porque vamos a empezar a hablar con Mari, que está entre risueña y nerviosa y yo qué sé qué más. ¿Viene de dónde, Mari? Vengo del Rincón de la Victoria. Málaga. ¿Edad? 53 años. ¿Estado civil? Divorciada. ¿Hace cuánto? Porque la gente dice, uy, tan joven, divorciada, hasta se ha divorciado el jueves pasado y está aquí en el programa. No, no, llevo ya 10 años. 10 años divorciada. Sí. ¿Hijos? Tengo cuatro. Importante destacar desde el principio que contigo conviven... Ahora dos. Dos. Y dos están fuera. ¿Pero hay alguno en la rampa de lanzamiento o no? La cosa está muy mala. La cosa está muy mala. Sí, porque piensen ustedes cómo está la vida. Ahora es cada vez más difícil que los hijos se vayan de la casa en las circunstancias que tiene el país, pues se ha complicado mucho. Vamos a ver una cosa, Mari. Verás, nosotros, si somos un poquito rigurosos y escuchamos a la gente las quejas que tienen a veces nos llegan, que por qué, sobre todo las personas mayores, que por qué va gente joven al programa que podrían buscarse la pareja por su cuenta, que por qué ocupan el sitio de otros que no tienen capacidad para relacionarse, ni para conducir, ni para bailar, tal. ¿Y tu caso? ¿Por qué estás aquí si tú tienes que ir quitándote los hombres...? Ella lleva un bastón para quitarse los hombres a bastonazos por la calle. Ay, Juan, tampoco eso. ¿Cuántos pretendientes...? ¿Cómo es que vienes a parar aquí? Pretendientes no sé, porque yo cuando voy por la calle, voy con la cabeza a gachar y no veo a nadie. ¿Para qué? ¿Para no tropezar o por qué? Pues no lo sé, para no mirar. ¿Para no mirar por qué? No sé, es que la verdad es que no... me gusta, te digo, la cuesta. ¿Pero por qué? ¿Por los hombres? Bueno, no realmente. ¿Eres tímida, te da vergüenza? Sí, bastante. Soy un poquito tímida también, sí, la verdad que sí. Ella ha dicho, y lo digo textualmente, y no quiero con esto ser escatológico, en la calle solo hay caca. ¿Qué significa eso? ¿No hay ningún hombre que te haya llamado la atención mínimamente, que digas tú? Pues mira, sí que merece la pena. No me gusta, pero es un señor que es un señor. Pues no, Juan. En realidad hasta el día de hoy no he visto ninguno que merezca la pena. No, la verdad es que no. Pero bueno, dentro de ahí, pues yo tampoco salgo mucho. Voy a preguntar al público que es mayoritariamente femenino, salvo cuatro hombres, no tres, cuatro hombres. ¿En la calle qué ocurre? ¿Que no hay hombres? Sí. Vale, pero ahora voy a hacer la pregunta como tenía que haber hecho al principio, en vez de hacer el tonto que es lo mío. ¿Hombres que merezcan la pena ahí en la calle? ¡Claro! ¿Y por qué estáis todas solteras? ¿Se puede saber? ¡Claro! Y enteras, que hoy el autobús es de mujeres solteras y enteras. ¿Ah, no? ¿Eso no, no? ¡No! No hay hombre nada más que por un ratito, para eso sí, ¿eh? ¡No! Hay mucha lujuria, mucha amolicie, mucha estunticia. Bueno, pues esta señora Mari viene aquí, que yo creo que con su edad y con su físico, porque a esta señora van a llamar muchos señores interesándose por ella, ¿sí o no? ¡Sí! ¡Claro! ¿Qué es esto con lo que tú comienzas tu historia? Es mi madre dejó la peor herencia de todas, ahora sabremos a qué se debe. ¿Que solo te ha querido tu familia? Bueno, en realidad sí, Juan. Yo, a mí me quieren mi familia, mis hijos, pero en realidad tampoco he tenido el cariño de un hombre realmente que me quiera, como tiene que ser, pues la verdad es que no lo he encontrado. Madre mía, esto de como tiene que ser, pero como tiene que ser es tipo Hollywood así, o porque esto es tan difícil... Eso digo yo, que es un poquillo difícil también, Juan. Es difícil, es difícil. Bueno, sí es cierto, ella reconoce que los hombres le dicen cosas que les atrae físicamente, pero que luego no dan la talla. No sé qué significa esto, pero no dan la talla. Esta mujer que nació en Boquinejo, Málaga, que se crió en el campo, segunda de diez hermanos y la mayor de todas las mujeres, por tanto, se tuvo que ocupar del resto. Pero, ¿a qué se dedicaban tus padres? Al campo, Juan. Ellos eran del campo, tenían cabras, tenían cerdo, tenían gallinas y bueno... Pero, hambre, por tanto, no, pero necesidades y estrecheces... Sí, bastante. Estreñeces. Yo, la mayor, somos diez hermanos, y yo era la que le ayudaba a mi madre y la que estaba pendiente a mis hermanos... Y no vas a hacer quesos. Sí. Mi padre tenía cabras y ordeñaban de noche y me daba a las cuatro de la mañana haciendo quesos. Mi madre al otro día se iba y los vendía. ¿De cuánto eran los quesos? ¿De qué peso? Pues más o menos de kilo, kilo y algo. O menos de un kilo, porque... Manipular los grandes, eso sí que es un rollo ya de muerte. Y cuajar la leche, echarle el cuajo, Juan... Apretarlo. Entonces, esto ya es insufrible. Es insufrible, además de verdad. Pero bueno, yo le ayudaba a mi madre y mi madre tenía un apoyo conmigo. ¿Cuántos quesos se pueden hacer en un día? Pues yo he llegado a hacer catorce. Catorce quesos de kilo, kilo y medio. Sí, mi madre los tenía encargados, porque tenía unos clientes bastante buenos. Sí, pues catorce quesos de a kilo, ¿eh? ¿Cuánto le gustaba el queso que yo hacía, Juan? ¿A tu madre o a tu madre? ¿O a la gente? Las clientas, es que le encantaba que yo hiciera queso. ¿Y ahora tú sabrías hacer queso? Ay, yo sí, 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 sí. ¿Y no te ha dado, ahora no tienes curiosidad un día, un día voy a hacer queso y hacerlo, no? ¿No te ha dado? Bueno, pues no, la verdad es que no ha llegado el momento, pero si hay que hacerlo yo lo hago, ¿eh? Que me apunto. ¿Tu padre trabajaba de marchante con las cabras para arriba y para abajo? Sí, sí, compraba, vendía, compraba chivo, vendía chivo. Eh, la conducta de tu padre era un poco errática, es decir, ganaba, pero de repente se metían, según dices tú, en el bar, pero era un hombre borracho de por sí. Y no, 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 alguna vez bebía, pero era un hombre de estos rústicos, de campos, macizos, que no tenían mucho, como digamos, como digo yo, así. Que no era muy abierto de mente. No, no, la mente la tenía totalmente cerrada, ya ves tú, totalmente cerrada. No había ni una grieta, no traba luz. Que va, que va, allí no caería en un chorrito de agua. Tú mirabas nada, ¿no? Nada, nada, nada. Pero fíjense lo que cuenta ella, eh, dice que podría estar a veces en el bar gastándose parte de lo que ingresaba, con lo cual ya verán ustedes las estrecheces, o bien estaba acostado, o bien con otra. También, también, también. De hecho, tuvo paperas y, bueno, se iba, no volvía, a veces me voy a perder, ¿no?, un poco. No, no, tranquila, tranquila, porque en cierta ocasión se puso malo de paperas y apareció por vuestra casa. Apareció por la casa, pues, una señora que, no sé, una señora. Una señora y ¿qué hace la señora? Y esa señora, pues, se mete en la habitación con mi padre y se sienta en la cama y está allí dormida con mi padre. ¿Y tu madre estaba en la casa? Y mi madre en la casa y él le dice, haz de comer, niña. Y mi madre, pues, se puso a hacer de comer. Después le llevó la comida, le quitó cuando terminaron de comer y yo aquello no lo entendí, Juan. O sea, tu padre acostado a la otra señora... Sí. En el filo de la cama, mi madre haciendo de comer... ¿Y tu madre le hizo de comer a ellos, ellos comieron y tu madre retiró los platos? ¿Tu madre no comió con ellos? No, 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 ni nosotros tampoco. Nosotros nos fuimos a la huerta y cogimos naranjas y limones y nos hartamos de comer naranjas y limones, que era lo que había, Juan. ¿Y tu madre tragando todo esto? Y mi madre tragando. Entonces yo era pequeñita y yo aquello, Juan, no lo entendía. Después ya con el tiempo... No me caro, Juan. Entendí, ¿no? Y yo digo, madre mía. Su padre, dice ella, era bebedor, machista y como buen machista de verdad, porque lo ha experimentado y sabe de lo que está hablando, infiel. Dijéramos que era el más completito que había así en el... El de la pillada era el mejor. Bueno, se meten en un colegio interno, en Torrox, porque tu madre quería que tú fueses alguien en la vida, en el sentido de tener... Sí. ¿Es tu padre el que va a traerme? Porque mi madre se quedó embarazada y tuvo otro... ¿Tu madre estaba siempre embarazada? Sí, bueno, ella era cada 15 meses, como mucho cada 20 meses, venía uno, ¿no? Y entonces, pues yo estaba en el colegio y él fue por mí. Y las profesoras se pusieron de rodillas, Juan. No te lleves a esta niña, por Dios, que esta niña... Pero si esta niña, Dios mío, de mi alma, si esto el día de mañana va a hacer un algo, ¿cómo te va a llevar esta niña, por Dios? Con lo que esta niña vale para estudiar esta niña... Todo, todo era notable hasta el deporte, Juan. ¿Hasta el deporte? Hasta el deporte, ¿no? Yo solo tenía notable en religión. En religión. ¿Se acuerdan de la clase de religión? ¿Quién es Dios? Me acuerdo. Dios es... Amo al Señor de todas las cosas, creador de tierra y de la tierra, de todo lo visible y invisible. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí. Invítanos con el mar Cantábrico. Me estoy liando. Bueno, Dios es un íbolo, o sea que... Puede ser... ¿Total? Me trajo y bueno, pues ya se terminaron los estudios, Juan. Y aquello fue... No llegó a un año. Lo que yo subí en el colegio. O sea, si no pudiste hacer lo que tú querías, tu padre te sacó. No, no, no. La verdad, pero bueno. Tu madre no discutía nunca a pesar de todo lo que hiciera o dijera tu padre. ¿Qué hacía tu madre? Ella nunca discutía si algo estaba mal, se aguantaba, yo tampoco me enteraba, lo veía, Juan, porque yo era una niña muy observadora y me quedaba siempre con el cuento de todo. Y entonces yo notaba que aquello no iba bien y lo que es. Tú dices que ella se ponía a llorar y cuando tú ya has visto a tu madre llorando tres, cuatro, cinco, mil veces ya, que es que no... ¿Qué se le dice a una madre que tú la ves llorar en un sillón sentada? Es que ella lloraba y lloraba siempre escondía. Yo a veces la veía, porque yo siempre estaba detrás de ella, y yo le cogía las manos y le daba besos en las manos a mi madre. No sé, yo creía que con eso, Juan, había un cierto cariño hacia ella, de mostrarle un cierto cariño, porque ella se encontraba mal, muy mal. Yo no lo reconocía exactamente como era, pero ella se encontraba mal. Pero jamás y nunca Juan dijo, ni mi marido, ni más bueno, ni más malo, ni más de esto, nunca jamás. Ahora, las peleas que había, a veces, lo hizo si lo vivíamos. De hecho, tú, si eres un poquito consecuente con lo que estás contando, tú has llegado a no soportar a tu padre. O sea, no sé si odiarlo, pero rencor por las cosas que hacía. Mucho. ¿Tú le tenías cariño a tu padre? No. No. ¿Tú le decías papá? No. No, 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 no. A mí no me salía la palabra de papá. Porque cuando yo veía a mi madre de llorar... ¿Ensa este tú, el del sillón? Cualquier cosa menos papá. Papá jamás. Es que no, no, esa palabra nunca, pero ni a mí ni a mis hermanos tampoco. ¿Tampoco tus hermanos? No. ¿Os ha dado un beso tu padre? Nunca. Ella era un hombre muterco, un hombre muy, muy, muy serraísimo. Y tenía los hijos, Juan, mayormente era para que le ayudaran en el campo, que cogieran aceitunas, que le cuidaran las cabras. Y entonces, de cariño, yo no he tenido nunca cariño de mi padre. No. Jamás, jamás. ¿Tú crees que le fue, ahora ya, infiel a tu madre? Sí. ¿Pero que lo crees o que...? Yo creo, Juan, que algo hubo, porque aquella señora que pintó allí. Y que había semanas que no venía por casa. Y a veces que no venía a la casa. Que se tiraba un par de días o tres que no venía a la casa. Yo ahora, después comprendí yo, digo, bueno, no venía a la casa. ¿A dónde estaba mi padre? ¿Y el padre de la muerte? ¿Cómo? La única frase que tú recuerdas de un poquito de afecto fue que él ya estaba agonizando. Sí, sí. Yo fui a verlo al hospital porque, bueno, estuvo cuatro años malo, enfermo. Mi madre lo cuidó divinamente. Y yo tenía más rencor que ninguno de mis hermanos, ¿no? Y me respetaron un poco. Entonces yo iba poco a verlo, tenía poco contacto con él. Pero una de las veces que fui a verlo, que ella estaba bastante mal, pues cuando me vio, me dice, ¡ay, esa es quien es! Y digo, yo qué sé, yo quién soy, vamos a ver quién soy yo. A ver quién soy yo. Y dice, ¡ay, si tú eres la niña más guapa del mundo! ¡Si tú eres mi niña, si tú eres mi niña! Y aquello, Juan, se me pone la carne de gallina todavía. ¿Una frase en toda la vida? En toda la vida. Ya, en toda la vida hace ya dos años que murió y nunca se me olvidará. Yo era su niña para él, le di un masaje, él estaba muy mal, se quedó dormido. Cuando se despertó, volvió a preguntar otra vez por su niña, que yo estaba allí presente, ¿no? Y la verdad es que aquello me estremeció bastante y me... no sé. Con qué poquito, ¿eh? Nos conformamos. La verdad. Una frase en una vida y ya la recordamos. La verdad que sí. En fin. Falleció sin pedir perdón, según tú, a tu madre, cosa que debía haber hecho. Nunca. Y tú, pretendientes, como nos decías antes, has tenido muchos, pero novio... Novio nada más que uno, Juan. Uno. Tu marido. Ya está. Pero es que parece que estabais como predestinados, ¿no? Porque ahí erais amigos todos, os conocíais. Claro, éramos allí vecinos y, bueno, pues nos conocíamos y yo creo, Juan, que él tenía unos cuantos que me pretendían y echaron una apuesta. ¿Hicieron una apuesta? Hicieron una apuesta. ¿Quién? ¿Quién? Tú primero que eres más decidido. Y después fui yo. ¿Y la apuesta consistía en qué? ¿En qué consistía la apuesta? Pues consistía en que a ver cuál era el primero que iba a hablar, ver lo que venía contando y tal. Total, que él fue el primero y yo voy y le digo que sí. Ale, Morena. Porque él vino apostándose con otros a que te pedía salir o algo de eso. Sí, 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 sí. Pero apostándolo no, yo creo que vino por la apuesta, pero no porque realmente le gustaba yo, ¿no, Juan? Mayormente por la apuesta. ¿Tú crees que no le gustabas? Yo creo que no. O que le atraías algo, pero le preocupaba más la apuesta que tú. Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Viene y te pregunta, ¿tú quieres salir conmigo pensando que le vas a mandar a freír? En colillas y ahora voy yo y le digo que sí, Juan. Imagínate tú que plantea negocio. El otro se quedó, que no me vea tú. A cuadro. Bueno, pues seguimos. ¿Tú crees que él no tenía interés, de verdad? Es que yo creo que no. Nunca me dijo que no había tenido interés. O sea, es el riesgo de la pregunta. Tú quieres salir conmigo y piensas. Me va a decir que no, me voy para mi casa, que me voy a ver mi partido. Y te dice, sí. Y te dice, la madre que me parió que tengo novia desde este momento. Eso es una... ¿Sí o no? Sí. Es un riesgo. Pero estas preguntas hay que hacerlas siempre con un sacerdote, un cirujano, un policía, un notario y alguien de tu familia que te consuele por si te dice que sí. Pero este hombre lo hizo a pecho y descubierto, le pilló a contrapil y dijo, ah, sí, pues venga, pues salimos, pues somos novios. Ya está. Y ya está. Y ya todo cuesta abajo. Todo cuesta abajo. Él, cree ella, nunca se imaginó que iba a contestar afirmativamente. Y por tanto, él se quedó descolocado y dijo, pues vale, porque quiero que sepan ustedes, tenía esta señora 13 años. Sí. ¿Cómo te va a decir una niña de 13 años que sí? Si te lo dices, será medio jugando incluso. Bueno. Tu padre pone las normas. Sí, mi padre pone las normas. Él decía que fuera un día a la semana. En principio, un día a la semana, pero un par de horas, muy controlado. Salir con los hermanos. Hombre, a ver, no, espérate, ni me tenían que guardar, sino que... Y tú de campo y él de pueblo, y tú dices que eso, él ya tenía mucha experiencia. Hombre, ya tenía... ¿Qué la tenía él? Pues él tenía dos años más que yo. ¿Qué experiencia tenía que tener con 15? Estamos todos locos, de verdad. Yo iba a tener un crío de 15, nada de nada. Alguna poquilla más de experiencia. A los 7, bueno, alguna poca más, sí, porque tiene dos años más, y puede ser un pelín más picardeado que tú que estás sola en el campo, pero... Hombre, es que parece que estamos hablando de tipos de 40, de 35, ¿no? Tiene 15 la criatura, ¿eh? Total, 7 años de noviazgo y esta mujer no es porque haya sido un descuido, ni porque no tenía idea clara, decides quedarte embarazada. ¿Por qué? Hombre, Juan, yo decidí de quedarme embarazada porque yo allí en mi casa trabajaba como una mora. Y yo digo, bueno, me quedo embarazada, yo ya me cazo. Me voy de aquí, ya no tengo yo que carga con tantos hermanos que todos estaban conmigo, hacer de comer para tanto, lavar ropa, de todos los cargos para mí, porque mi madre se iba a vender... ¿Enamorada de tu marido estabas? Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí, yo sí. Yo le dije a él que sí, vamos, que yo realmente, pues claro que sí. Lo único que pasa es que, bueno... ¿Qué tiempo pasó desde que te pidió salir hasta que os casasteis? Siete años. Siete años. Te casas con 20. En esos siete años, ¿qué tal fue el noviazgo? Pues bien, bien. O sea, mal. Hubo de todo, hubo de todo un poco. De todo un poco. Eso es bien, ¿verdad? ¿Aquí era un bien de los chinos? Eso es muy bien. Bien. Sí. Bien. Bien. Bien por no decir... No. Bien. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién ha tenido un buen noviazgo que levante la mano? Qué fuerte. Increíble. Mayoría que no. Mayoría que habéis tenido un noviazgo para echárselo a los marranos, ¿sí o no? ¿Y qué se piensa? Digo yo, piense. Cuando uno tiene un mal noviazgo, ¿cómo va a ser el matrimonio? Pero no lo veía y vení. A mí me hace una gracia. No lo veía y vení, ¿no? No, no, no. Estábamos ciegas. Como en el chiste y el tren, ¿no? Chufla, chufla. Bueno. Pues nada. Los padres... Tu madre no sé si se cabreó mucho, pero llega el miedo a ese hombre con esa cerrazón mental que hay que decirle que la niña está embarazada. Tú no te atreves a decirlo. La otra, ¿qué tal, qué cual? Mamá, díselo tú. Y llega tu madre que se coge el sofocón. Dos meses. Dos meses, Juan. Para decirle esto. Total, que ya ella se la ingenió y así que va y se lo dice. Padre, ¿y ahora te ha dado tu cuenta? Pues alza. Si yo me he dado cuenta de la niña que se quedó embarazada desde el primer día. Mi madre dice, ¿será hijo de su madre? Que me ha tenido muy gachaico. Y no me ha visionado con todo lo que yo llevo, por favor. Y resultaba que tu padre lo sabía, ¿por qué? Porque él me lo había notado en mis cambios. En mis cambios, pues lo mismo es que me notó algo en la cara o algo que él no lo veía como... ¿Por qué te dijo que tenías un bombo de medio medio? No, porque no lo tuve hasta después de casarme. No, es que si eres observador... Y no es el cambio, el cambio. Si eres observador y ves venir a una señora que así... ¿Dónde? Mira. Está embarazada. Claro, está embarazada. Qué arte. Qué observador su padre. Bueno, se casa a esta señora embarazada de tres meses. Sí. Veinte años, la boda... Pero yo ahora quiero que nos situemos... Tiene esta señora tan solo 53 años. No estamos hablando de la España de mediados del siglo pasado, ni de la inmigración a Alemania, ni de las maletas de cartón, ni de la miseria, ni de los caminos sin asfaltar. Estamos hablando de aquel que dice, unos años atrás, y llevaste a la boda un vestido alquilado. Bueno, el vestido me lo alquiló mi madre, le costó 12.000 pesetas, Juan. ¿12.000 alquilarlo? ¡Ostras! ¿Y qué vale? ¿El nuevo? Marca el teléfono de los vestidos. ¿Sí o no? Oye, con 12.000... ¿No os hacéis vosotros un vestidito de novia decente? Hoy, a mí no se me olvide. ¿Están marcando? Pregunta a ver qué vale. ¿El vestido de novia talla mediana? Y para este fin de semana necesito yo uno de picador para mí. Sí, es que tengo... Sí, sí, sí. Sustituyo el mani en una que tiene... ¿Vale? Total, fíjense, vamos a situarnos. Tienen que alquilar el vestido de la novia. Se alquila. ¿Fuiste bien? Sí, bien, bien. Muy dignamente. Pero ahora, y yo sé que esto siempre mueve a risa en cuanto se habla... El ajuar consistió en... ¿Qué te compraron? Entre tu madre y tu suegra. El ajuar consistió en... Dos sábanas. Tres toallas. Un par de bragas, Juan, porque también hay que tener. Sujetadores, para que no duraban a más que el que yo era la de novia, ¿eh? Porque no había para más. Un sujetador. Tres pares de bragas. Dos sábanas. Dos sábanas, dos o tres toallas. Pero yo era la reina de Sábanas, Juan. Porque los muebles... ¿Qué muebles tenías? Bueno, mira, muebles... ¿La cama? La cama y mi suegro compró también un saloncito, más o menos. Y en la cocina también teníamos una mesa, no teníamos tele, no teníamos... Pero bueno, teníamos también una mesita con dos sillas, una para cada uno. Y me dio bien nevera, ¿no? La nevera, ¿no? La nevera, ¿no? La nevera, ¿no? Nunca. O ella no recuerda haber vivido en una casa donde el agua no entrara por las cuatro esquinas de la casa cuando llovía. O sea, una chaza. Sí, sí, mayormente, Juan. Y te casas, sales, vamos a decirlo así, huyendo de diez hermanos y el consiguiente trabajo, y ese padre, y los catorce quesos, y tu madre, y tu novio. Y ya estás en tu casa sola. ¿Cómo fue eso? Pues yo era la mujer más feliz del mundo, porque como nunca había tenido a una Juan, pues la verdad es que yo con mis toallas, con mis bragas que tenía para cambiarme, porque tenía dos o tres, y todo lo demás. Y yo mis toallas nuevas, mis cabrón... Yo era la reina. La reina era yo. Divina. Divina de la muerte. Vaya. ¿Y? Bueno... ¿Sola? Sola. Sola, porque él salía por la mañana a trabajar, comía con la madre, a veces venía temprano, a veces no venía temprano. Yo por el día a veces me iba con mi madre, porque vivíamos en el campo, nos fuimos a vivir a una casita que sus padres tenían en el campo. Y él venía a veces, otras veces, pues venía más tarde, a veces venía poco bebido, en fin. Yo me di cuenta de que aquello realmente, no sé, Juan, no era realmente lo que yo buscaba, no. O sea, lo que tú creías que era el matrimonio, no se correspondía, tu idea del matrimonio, con lo que tú estabas viviendo. No. Bueno, pues se atiende. ¿El matrimonio era lo que esperabais? No. No. A ver, un clásico. No coincide la idea que tenemos de él, ¿verdad? Y sin embargo, van en masa a casarse. ¿Por qué nadie escarmienta en cabeza ajena? ¿Por qué? ¿Eh? A ver, que levanten la mano las que si pudieran elegir volverían a casarse. Yo, yo, yo también. Minoría otra vez. No, yo también. Y han levantado la mano tres solteras, que no... Que lo que quieren es pillar cacho. O sea, es un... ¿Hay que desengañarse al menos un poquito con el matrimonio? O sea, que no te sientas tan extraña. Pero es así, es así. No se correspondía. Este hombre se iba, no decía dónde iba, según cuentas tú. Y tú jamás le preguntaste ni le dijiste nada, porque como tú ya has visto que tu madre no se metía en nada... Ella callaba y cuando yo le decía a mamá, pa, de esto no me gusta de papá. Ella, calla, 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 calla. No se puede decir ni... Pues yo ya venía con ese... Con esa educación. Con esa educación y yo pues no hablaba. Pero te enteras que cuando acabas de tener tu hija, tu madre está en la parada del autobús y le ve pasarle una vespa, ¿con quién? Pues por lo visto llevaba alguna chica detrás y mi madre cuando llegó... Ella se fue en el autobús y cuando llegó allí al hospital le preguntó, él no contestó y ya no se ha vuelto a hablar más, Juan. No se volvió a... Entonces ahí yo me sentí bastante... Dices que olía a perfume de mujer. Sí. Pero ¿porque se equivocaba de bote de colonia o por...? Esto no lo sé yo, Juan. A ver, por el público se ríe y veo... Venía de trabajar, pero venía con perfume de mujer. Tú por la mañana te levantas con sueño tal, despistado y tal. ¿Y puede ocurrir o no? Claro. No tenéis vergüenza ninguna, la verdad. Todas, claro, claro, pues diciendo... Vamos a seguirle a todo la corriente. Venga, venga, venga. Y fíjense, no le huele ni la espalda, ni los hombros, ni los codos a perfume. Olía el cuello. Os ha pasado, ¿no? Y tú le dijiste alguna vez... Nunca. Nunca, Juan. Yo nunca... ¿Una mancha de carmín o algo? No, yo cogí la camisa el otro día y la tiré al contenedor y me callé. Porque es que... ¿Cómo le decía yo a mi madre? Recordando sus años y su vida... ¿Le tiraste al contenedor? Yo tiré la camisa. ¿Por qué no la lavaste? La tiré al contenedor y punto. ¿Tú tiraste el cabreo, fuera? ¡Oh! Bueno. Bueno. Total. Fíjense. En esta situación, un buen día. No sé si de buenas a primeras o producto de alguna discusión. Tomáis la decisión, quizá no expresada, pero sí de no dirigiros la palabra nunca más. Estábamos en la casa pues como dos extraños. Como dos extraños. Él tenía su vida, se acostaba aparte, yo aparte también. Y aquello era... ¿Y cómo era la... O sea, ¿estabais comiendo y...? Bueno, yo procuraba de comer antes y los niños y a lo menos comía solo. O sea, por eso quiero decir, por ejemplo, ¿no comíais juntos para no coincidir? ¿Dormir todo bien juntos? Evitábamos un poco, evitábamos un poco, la verdad es que sí. Era unos momentos que fue un tiempo bastante delicado. Para mí y para mis niños también porque, bueno, cuando un matrimonio no se lleva bien y hay esas cosas, esas malas miradas y... Pues la verdad es que los niños, aunque sean pequeños, Juan... Se dan cuenta. Pero se dan cuenta y yo siempre he procurado de que ellos nunca... Bueno, llega un momento en que pasas a puros económicos. Sí. A paz, sí. Y dices que quieres trabajar. Sí. ¿Te lo niega? Bueno, él me dijo que cómo me iba a ir a trabajar a la calle, que si no era capaz de llevar la casa para adelante, pues que cómo me iba a ir a trabajar a la calle. Y entonces yo... ¿Tú te has sentido inferior? ¿Tú te has visto anulada por este tipo de vida? Sí. ¿Tú creías que eras menos que el resto? Sí. Bastante. Bastante. ¿Tú te desahogabas con alguien? ¿Se lo has contado a alguien? Yo, después de separarme... No, digo durante, durante. Durante, no. No, Juan, no. Nunca tuve el balón. ¿Tu madre, tu hermana, una amiga, una prima? No, no. No, Juan, no. No, porque yo me sentía culpable de lo que ocurría en el matrimonio. ¿Culpable de qué? Pues de lo mal que iba y, bueno, pues yo, la verdad es que aquello... Yo era incapaz de contárselo a nadie porque yo ya esperaba la respuesta, Juan, de que me dijeran, es que tú eres la culpable. Y entonces yo, para escuchar eso, pues yo preferí de callarme, caí en una depresión enorme que duró... ¿Tanto es así que pides que te lleve al médico? Me llevó al médico. ¿Vais al médico de cabecera? Sí. Me llevó al médico y el médico de cabecera, cuando me vio, me dijo que yo tenía que ir a un psicólogo. ¿Se lo dices a él? Se lo digo a él y él, pues, me dice que si yo estoy loca, que vaya yo. Que si estás loca, que te vayas tú. Que no vienen y nada. Entonces, yo, el médico matiborró de pastillas, estuve 12 años ahí y cogí 100 kilos, Juan. Me puse redonda, pero redonda. Pesó más de 100 kilos esta señora. Llaman del colegio preguntando por qué los niños no traen los deberes hechos ni nada. Resultó que tu marido se los llevaba por la mañana y los traía a las 12 o a la 1 de la madrugada de estar por ahí con el coche. Que no podías controlar si hacían o no los deberes porque entre vosotros no os hablabais, no le preguntaba y lo estaban pagando los niños. Y vuelves del médico y un buen día, tras 12 años, 12 años de depresión, y ella dice, andando como un muñeco de trapo, como una zombie, solo se limitaba a llorar. ¿Es tu marido el que pide la separación? Sí, sí. Él buscó una abogada y nos separamos de mutuo acuerdo. Y bueno, pues, el día que salió Juan por la puerta, me sentí la mujer, quizás, no sé si liberal, es más que liberal. Y mis niños. Pero sale tu marido por la puerta, te preguntan si va a volver, tú dices que no. Y mi niño me dice, mamá, papá vuelve, digo, papá volverá. ¿Y se ponen a llorar? Sí, ellos se pusieron a llorar, pero a llorar con lágrima viva. Y me dice, mamá, papá vuelve, digo, papá volverá a veros a vosotros. Pero mamá, papá va a estar otra vez contigo, digo, nunca más. Yo se lo expliqué a ellos, que yo tenía mis ideas muy claras, que nosotros no nos llevamos bien y que no podíamos vivir juntos. Entonces, y habíamos decidido de separarnos y nada, y que no pasaba nada. ¿Y fue cuando te dijeron que menos mal y te felicitaron por haberte separado de él? Eso, Juan, eso. Bueno. Cuando me felicitaron, mamá y mamá, y ellos lloraban, que no te lo puedes ni imaginar lo que lloraban, yo también ahí vi lo que mi tío también estaba sufriendo, mucho. Quedas ahora con 44 años y cuatro hijos pequeños, y lo mismo que les cuento a veces, y nos metemos con las vecinas que son criticonas, las que llevan y traen, que no hay ninguna entre el público hoy aquí, porque el público hoy está seleccionado del catálogo de la vida, la parte buena del catálogo, las tres primeras pasionantes de la grapa del centro, ¿vale? Pero esta vecina, atención, se preocupa por ella, te consiguió trabajo, cobraste tu primer sueldo y se fue a Río Frío, en Granada, no diga nada, a comer, ¿qué? Truchas. ¿No hay truchas? Truchas. Esa señora se acaba de llevar el coche que sorteábamos hoy. Mira, la música con la crisis no se oye. ¡Ahora, hombre! A ver, a ver, a ver, un momento. Perdón, señora, que no era hoy, no era hoy lo del coche. ¡Vaya onda! Bueno, me comí la trucha guá, me la convirtió a que fui. Pero estás invitada a tomarte unas truchas en Río Frío, eso sí que te lo digo. Gracias. Pasa luego por, hay una habitación ahí, la del truchero, y le pides un vale. Está al lado del alquiler de vestido de boda, lo verán, la misma puerta, puerta con puerta. Bueno. Atención, porque imaginen ustedes que están solos, llevan seis años solos, la vecina quiere que encuentres trabajo, lo consigue, empiezas a independizarte, levantas cabeza, dejas la depresión, las pastillas, pierdes kilos, vuelves a ser una señora atractiva y guapa, y te dicen, te quiero presentar a un hombre, profesión matarife. ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan, qué arte! ¿Aquello tuvo arte, eh, Juan? ¿El bonito o no? ¿Y qué es tu novio? Matarife. Bueno, tengo que decir que es un hombre maravilloso, Juan, la verdad. Sí, 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 ¿no? ¿Qué tiene que ver que sea matarife para que sea maravilloso? Sí, bueno. Yo me acuerdo cuando se hacían las patanzas en mi casa que venía un señor que era, venía con una funda, con sus cuchillos, que le daba miedo verle venir. El tío Vicente, que tenía una boina mucho más grande que él. Yo creo que vivía en la boina. Lo digo muy en serio, yo creo que él por la noche se la quitaba, metía sus pies, porque era muy poca cosa, era muy poca cosa. Y lo que ocurre, cuando ya tienes cierta edad, le decían los muchachos, déjame matar el marrano, déjame matar... Que no, eso hay que saber hacerlo para que el animal no sufra y no se pierda la sangre y no sé qué, aquello que decían, que las mujeres estaban en el lebrillo moviendo aquello para que no cuajara, un follón. Bueno, el marrano era el que menos se divertía de la matanza, me acuerdo yo siempre. Decía el mundo, ¿qué es como chilla el marrano? Y yo digo, no, ponte tú donde el marrano, quedas sin tu chilla. Y entonces no nos dejaba hacer nada y me acuerdo perfectamente que este hombre fue a enganchar el marrano con un gancho que llevaba el marrano, se apartó y se clavó el gancho del matarice. Era el experto. Y dijimos, cuando venga el torpe no me llaméis porque no vamos a tener que echar en la misma máquina del marrano para hacer... Me lo pasé muy bien, ¿qué matarice aquello? Lo tuvimos que matar entre dos para que dejara de sufrir, pero cómo... Qué risa nos lo pasamos. Bueno, total, que te presentan a este hombre que a ti enamorarte... No, Juan. A mí, cuando lo vi, a mí paloma y eso no voló nada, ¿eh? O sea, de... No, no, aquí no... Dices tú que mariposas en el estómago... No, una señora vino otro día y dijo que notó como gurriatos, tampoco. Ahí no había nada. Sería el gurioncillo chico que no ha terminado de espeluchazo. Ahí no había nunca, ahí no había nada. Me lo presentó el koala, que él le mató el cerdo y me dice... ¿El koala le mató el cerdo? Parece una película de la selva. El koala le mató el cerdo, primera parte. Sí, perdón. Y me llamó el koala y me dice, mariposa, y tú te vas a venir, que mira que te voy a presentar cada madariza, que para acá, que para allá, no sé qué... Digo, ah, pues vale, pues venga, pues bueno, pues bueno, un buen amigo, que dice que es muy agradable, pues tal. ¿Y es verdad que lo era? Y lo es. ¿Por qué no fuisteis a tratarlo si comenzasteis una relación? Es un hombre maravilloso, maravilloso. ¿Se portó muy bien con tus hijos? Muy bien, muy bien. ¿No llegasteis a convivir? No, poco, poco. Y bueno... ¿No llegaste a enamorarte de él, aunque le tuvieses cariño? Yo le tengo mucho cariño, le tengo aún cariño porque, a ver, él está ahí, es un buen amigo, y siempre le agradeceré, Juan, lo bien que lo hizo con mi gente, que eso es para mí lo más grande. Pero... Pero que no, vamos a dejarlo ahí. Pues como que no. Por lo que sea. Vale. Pues que no. Ese ha sido que no, pero ¿qué cualidades debe reunir el hombre que tú buscas? ¿Cómo es el hombre que buscas? Pues mira, muy sencillo, Juan. Juan, un hombre que... No, muy sencillo, no es que si no, no estarías aquí. No. Vamos a ver, Juan. Un hombre que sea sencillo. ¿Quién pido un cubo? Un hombre que sea sencillo, Juan, que sea un hombre educado, que sepa estar, que me saca a bailar, que me saque el deporte, que le gusta el deporte, que le gusta la bici. ¿Pero el deporte visto o practicado? Practicado, hombre. Porque a mí me gusta el deporte. Y bueno, un hombre sencillo. De mi edad, o más joven, Juan. ¿O más joven? O un añito más. O más joven. Ay, Juan. A ver, a ver, porque estáis todos hablando. A ver, fíjense. No sé, el público, plano de público, Eduardo, porque el público en casa va a ver a una multitud de mujeres con la boca llena de agua. ¿Ha dicho ella, más joven? ¿Se han puesto todas a salivar? Claro. Que se quedan caros, Juan. ¿Qué es esto? ¿Queréis que sea más joven? No. ¿Para que esté más fuerte? No. ¿Para que sea un hombre activo? No. Estáis muy malos. Estáis muy necesitadas. Si os oyera vuestra madre diciendo esto en la tele, madre mía. Y luego dicen, el macho ibérico no puede morir nunca, hombre. Bueno, pero que ya hemos dicho, más o menos de su edad, el público dice, más joven, más joven, tonta, más joven. ¿Qué estáis murmurando? ¿Qué estáis murmurando? ¿Ya ha llegado? ¿Te ha llegado? ¿Te ha llegado? Ay, qué... Qué fatiga. Bueno, pues... Que tenga buen corazón, que no beba, ha dicho esta señora. Y si no lo ha dicho, lo destaco yo. Vamos a ver el señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Nombre? Enrique. Enrique. Pues nada, Enrique, bienvenido. Aquí tienes a Mari. Preguntaros lo que creáis oportuno. Hola, Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, guapa. Gracias por llamar primeramente. Sí. Y bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te ha gustado de mí? Hombre, me ha gustado que tú tienes el mismo problema que yo. Ay, qué arte. Ay, qué arte. Nos vamos a untar dos. Pues mira. ¿Qué problema? Tú tienes el mismo problema que yo, guapa. ¿Perdón? Que tienes el mismo problema que yo. Por eso, y pregunto, ¿cuál es el problema que tenéis? ¿Cuál es el mismo problema? Hombre, que yo soy viudo. Ella separada tiene dos hijos y yo tengo otros dos. Ajá. ¿De dónde eres, Enrique? Sevilla. Ole. Ole y ole. ¡Verdad, venita! Lonequito, tú tienes la playa y yo tengo la ira, ¿verdad? Ella, 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 claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad tiene, Enrique? 55. 55. Estupendo. Maravilloso. Más cosas. Esta señora tiene miedo de que esa persona que llame tenga dependencia de la bebida o de otro tipo, ludópata, fumador. Yo ni bebo, ni fumo, ni nada. Hombre, Enrique, date una alegría al cuerpo de vez en cuando, hijo. Bueno, no... No, pues... Pareces del convento. Por no, fumo. Bueno. Más cosas que quieras saber de este hombre. ¿Los hijos que tú tienes viven contigo? Sí. Sí. Bueno, conmigo viven dos también. ¿Qué edades tienen tus hijos? Uno tiene 29 y 26. Pues por el estilo de los tuyos. Por el estilo. Muy bien. Pues nosotros le facilitamos el teléfono a la señora, Enrique, y es ella la que se pondrá en contacto contigo y ya a conoceros, aunque sea telefónicamente, y quién sabe si luego os citaréis y os veis en persona. Yo os deseo suerte a los dos. Gracias por llamar, Enrique. Pues muchas gracias. Y suerte, hombre. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes. Adiós, hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, que sepan ustedes que nos quedan dos hombres a los que vamos a conocer. Uno de ellos es un superviviente de una olla de callos que se comió en verano. Uno de los dos. No puedo desvelar todavía cuál. Pero ahora vamos a comenzar hablando con José. José, buenas tardes de nuevo. ¿Vienes de dónde? De Utrera. De Utrera. Sevilla. ¿Qué edad tienes? 66. Seis, seis. ¿El 66 son las monjas? ¿No se llaman las monjas al 66 o no? No, no, tiene que ser las monjas. ¿O son la pareja? Las monjas, sí, el 66 son las monjas. Seis, el 77... Me tengo que enterar, de todas estas cosas, todas estas tonterías que no van a empanar, me gustan a mí. Bueno, este hombre, viudo hace siete años, ¿tiene cuántos hijos? Cuatro. Cuatro. ¿Nietos? Cuatro. Bueno, a este señor, la mujer que pueda conocer en el futuro, le tiene que hacer tilling. Tilling, que hace tilling. Si no, es así, aunque reúna condiciones, vamos a explicarle a la señora que ya está viendo el programa y que no sabe si eres espartaco o su hermano. Tendrás que decirle cómo es, cómo te hace tilling. ¿En qué consiste en tu caso en que te haga tilling una señora? Una señora que me atraiga, que me guste, que coja las mismas condiciones que yo, que le guste mucho el campo, como me gusta a mí. Básico es que le guste el campo. ¿Vives tú en el campo? No, vivo en Utrera, pero tengo campo. Bueno, pero tú vives en Utrera, que es una ciudad, porque el pueblo ya tiene poco de vida. ¿Tú vives en Utrera? Pero para dios, para dios, los fines de semana, para dios, yo tengo una casita en el campo, más que nada los veranos, y eso es lo que yo voy buscando. Vale. Dice que estar aquí para él es un poco como que te ha tocado la lotería. Como que te ha tocado la lotería, porque ya estoy desesperado de estar solo. Y en tu ambiente no te han presentado una señora. A ella, por ejemplo, le presentaron a un buen hombre. ¿A ti alguna señora te ha gustado allí en Utrera? ¿No hay ninguna que te guste? No, hay alguna, pero no quiero. ¿Ha dudado? ¿Ha dudado? ¿Ha dudado? ¿La hay? ¡Ay! ¿Y le has dicho algo? No. ¿Por vergüenza? Por vergüenza. Y no puedes mandar a un tercero, un amigo, oye, vete y pregúntale a esas señoras, algún familiar, siempre hay alguien, ¿verdad que siempre hay alguien interesado en hacer de alcahuete, sí o no? ¿No os gusta a vosotras eso? ¿Eh? En vez de hacer parques temáticos de cosas raras, las mujeres que las soltaran en un sitio así, que dijeron, dile a aquel que la quiera, a la otra que le gusta, a la otra que le gusta, y bueno, pagaría ahí, ¿sí o no? Y unas mesas camillas sueltas por allí, por él, y ya está, ¿y con eso? Bueno, pues este hombre, que considera que es un día en el que puede comenzar otra forma de vivir, viniendo al programa, fue una vez a, tú fuiste una vez a la discoteca. Y no me gustó, ya no fui. ¿Por qué no te gustó la discoteca? Porque como no sabía bailar, yo vi allí mucho ruido. ¿Por qué mañana no te viven? Que, como yo no sabía bailar, y que usase mucho ruido, digo, ¿y aquí qué hago eso? Y me salí, ya no he puesto rima. O sea, tú de bailar allí, bueno, de salir a la pista, ni muerto, ¿no? ¿Te tomaste una copa o algo? No, porque como no me gustó, digo, aquí estoy perdiendo el tiempo. Pero no, 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 ¿había alguna mujer allí en la discoteca? Hombre, mujer, había mucha. Y no pensaste, porque la gente tiene mal concepto de las discotecas, y yo a veces no lo veo justo, ¿no? La discoteca es ese punto de reunión donde la gente se encuentra y cabe la posibilidad de que conozcas a alguien que te guste o que te caiga bien. La gente se la conoció en una discoteca, y ¿qué? Yo he conocido gente de la discoteca... Porque va a la discoteca, no porque... Hay gente en la iglesia muy mala. Es que es una cosa, por donde esté la persona no necesariamente... No, es porque este es la discoteca mala. Pero que tú entraste y había un ruido que no había grabado. Un ruido, digo, aquí no se escucha nada, ni de ahí puedo hablar, digo, para afuera. Y me fui al paseo y ya está, y eso sí, sí. Y se acabó. ¿Eres hombre de bares? Me gusta días agua al hogar o así en un bar que hay que jugamos un partido al domino cuando tengo tiempo. Cuando no tengo nada que hacer en el campo. Me gusta más el campo que... Y raro, ¿te gusta el campo más que ya en el mundo? Yo creo. Bueno, cuatro hijos, pero... Cuatro hijos. Vives con uno. Vivo con uno que está... Bueno, ¿vives? Que duerme en su dormitorio y yo no es mío. ¿Y que está estudiando? Está estudiando, sí. ¿Y lo ves a ratos? Lo veo, coño, de esta mañana, lo he llevado a las siete de la mañana y después de llego tiempo iré a recogerlo a las nueve a la estación. Y ya comemos. Vamos, ahora mismo sí, porque está mi hija con nosotros allí. Mi hija que ha tenido una niña ahora y ya sí... Y ahora hay más ambiente en la casa. Hay más ambiente en la casa. Bueno. ¿Lo malo la noche? Como todos. La noche... La noche es fatal. A la noche una no se duerme y otra no duerme. Bueno. Porque esta noche mismo pasada no dormía nada. La casa cómo se te da y ten cuidado con lo que dices. La casa lo que me se da bueno es... Lo que me da bien es fregar. Fregar y quizás... ¿La lavadora? Uf, más. No la cogí todavía tranquilla. ¿No la cogí tranquilla la lavadora? No. Le ponéis la mano... ¿Dónde está la dificultad? Que no sé lo que hay que charle. Que no sé, no me queda. Iré que mi hija me lo explique, pero no sé lo que hay que charle. Pues mira, tienes la suerte de que ese teléfono que ustedes acaban de escuchar, por increíble que parezca, es de una persona que se ha ofrecido a explicar a este hombre cómo funciona una lavadora. Gracias. Gracias. Como socio y amigo de UNICEF, hoy quiero compartir con todos ustedes algo que me preocupa especialmente. En muchos países del mundo, a causa de la desnutrición aguda, los niños no cumplen años, cumplen días. Y para ellos, cada día puede ser el último. Pero esta situación la podemos cambiar entre todos. Por eso les pido que se sumen conmigo al reto UNICEF. ¿Cómo? Pues con un gesto muy sencillo al alcance de cualquiera. Envía ahora un SMS con la palabra UNICEF al 28028. Repito, UNICEF al 28028. Con el importe íntegro de cada mensaje, UNICEF puede suministrar el tratamiento contra la desnutrición para un niño un día. O si lo prefiere, puede llamar al número de teléfono 905-828-000. 905-828-000. Una sola llamada equivale a un día de tratamiento contra la desnutrición aguda grave. Y todos tenemos en la mano la posibilidad de hacerlo. Todos los andaluces tenemos un reto y lo vamos a conseguir. Muchas gracias, público. Estábamos hablando con José de Utrera, les recuerdo. 66 años, viudo hace 7, que tiene 4 hijos, tiene 4 nietos. Solo ya vive uno con él, aunque ahora ha parido una hija y está ahí en casa. Sí, pero eso va a ser una semana. Están ahí unos días, nada más. Ahora ya tiene su casa. Que la mujer que, en un momento determinado, conviva o que tenga opciones de hacerlo, tiene que ser que le haga tilín, que no le vale cualquier señora, ni es cuestión de que está feliz por llegar hasta aquí, a este programa, porque considera que hoy, tal vez, cambie su suerte. Hoy la voy a encontrar. A ver si ahí la cosa se da bien. Que lo que más le gusta del mundo es el campo, y lo que no le gusta, porque cuando fue allí, aquello era todo ruido, y dejó, lo mismo que entró salió, fue la discoteca. Que suena, más o menos, así. A ver si me acuerdo yo de esto. No sé si es hoy, ¿cuándo era? ¿Eso qué es? Cuando serás mía, si me quisiera, cuando serás mía. Ave María, cuando serás mía, cuando serás mía, cuando serás mía. Me gusta escucharlo, pero... Cuando se leo, el ruido, no. Además de los ruidos, no. Tan fuerte, no. Más fuerte. Que no se oye, ¿no? A ti lo que no te gusta es que no se oye nada. Que no se oye nada. Tú vas a la discoteca a hablar o bailar y no se... Pero si la gente que va allí no quiere hablar. La gente lo que quiere es destrazarse. No, ya lo podemos quitar, lo podemos quitar. Bueno, pues ya le decíamos que este hombre entiende que limpiar es fregar y lo que no lleva bien es lo de la lavadora. No, soy responsable. Y de repente ha sonado el teléfono. ¿Se acuerdan que había sonado el teléfono? Y vamos a... a escuchar a la persona que nos ha llamado. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Confe, la hija mayor de Pepe. Ah, la hija mayor. Mírala. ¿Y tienes algo que decir del problema de la lavadora con tu padre? ¿Qué es lo que pasa con tu padre? Que no, no se le da bien, ¿no? Se le da bien, pero hay otras cosas que sí se le dan bastante bien. ¿Por ejemplo? La comida se le da estupendo, cocina muy bien. Con las tareas de la casa se apaña, no es muy maña, pero vamos, para su apaño va bastante bien. Y nada, llamo para decirle a mi padre que tiene todo nuestro apoyo, que no hemos podido estar hoy ahí con él por distintas circunstancias, pero que mis hermanos y yo, que estamos muy contentos de que se haya atrevido a ir al programa para poder encontrar a una mujer que es lo que él necesita. Que papá, que nuestra felicidad es la tuya. Y que... Que lo hace ella, que lo hace ella. Eh, consolación. Perdón. Perdón. No, no te preocupes, mujer. Si... Es... Es muy... Hace este punto muy bonito, ¿no? No que lo pases mal, pero estás emocionándote porque tu padre te emociona a hablar de él. Pero mira, yo te voy a ayudar un poquito porque... En nombre de tu padre, o porque lo veíais vosotros necesario, mandasteis una carta hace ya casi, casi... Dos años. Dos años. Dos años. En octubre hizo dos años. Exactamente. El mes pasado. En ella, muy bien escrita, por cierto, hablabas de que habéis perdido a vuestra madre y que tu padre se había olvidado de vivir la vida, que era un hombre noble, con sentido del humor y que os había educado dentro de sus limitaciones de hombre que salió de la nada, del campo. Creo que todos habéis podido tener estudios. El pequeño está estudiando ingeniería. Sí. Industria. Sí, no me equivoco. Sí, sí, yo estoy haciendo derecho. ¿Tu derecho? Y la verdad que siempre nos ha educado en los valores más importantes de la vida, el respeto a los demás, la importancia de ir con la verdad por delante, de siempre la verdad, la sinceridad, la responsabilidad, el trabajo, valores muy importantes para nosotros, que nos sirve, nos ha servido a ser buena persona. No, que dices de tu padre que es un hombre sencillo, sincero, buena persona, trabajador, y que tal vez estas mismas virtudes se convierten en defectos porque a veces trabaja tanto que no da lugar a otras actividades en su vida y esto puede que le limite a la hora de conocer... Por ejemplo, las vacaciones a él casi que le cuesta acogerlas. Nunca las ha acogido, nunca. En una ocasión, en una ocasión que le convencimos y fuimos con él y con mi madre, estuvimos nada, tres días, pero él nunca ha acogido unas vacaciones. Y es ahora que ya está jubilado, que por cierto tiene 65 años, no 66, papá que no sabe ni qué edad. ¿Tiene uno menos? Tiene uno menos, el 14 de julio cumplió 65, no 66. Bueno, la vida de mi padre es y ha sido siempre una vida monótona, basada principalmente en el trabajo en el campo, en casa realmente le hemos disfrutado muy poco, ya que siempre llegaba a entrada la noche, se duchaba, cenaba y se acostaba, incluyendo festivos y domingos. En casa se salía la noche de reyes, el viernes santo, y alguna vez en feria, aunque si coincidía con la aceituna, había que encerrarse prontito en casa. Vida de trabajo, de una persona que tú consideras excepcional, de corazón muy grande, dice que con las tareas de casa se apaña, para que vean ustedes que la hija es sincera, no se le dan bien, se apaña, el concepto de mi padre de limpiar la casa se resume en pasar la fregona, la plancha no la toca y la lavadora no la entiende. Sin embargo, la cocina se le da bastante bien. Y si no le dedica más tiempo a la casa es porque se vuelve loco por irse a la discoteca. ¿Has mentido? Que pues nada, animar a todo el mundo que lo esté viendo y que le guste, pues que llame, porque es un buen hombre y de verdad creo que merece la pena. ¿Y cómo sería esa señora que a lo mejor es tu madrastra? Pues como él bien ha definido, una señora que le haga tilín, que sea sencilla, una persona que le guste mucho el campo, porque es que a él le fascina y no sé, que se entienda y que se lleven bien. Poco más. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias a vosotros. Te mandamos un beso muy grande. Eres un encanto. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Ya? ¿Quieres un pañuelito? No, no. ¿No? ¿Te limpias con las callolas? Con las callolas. Es práctica las callolas para estos casos. Nacido en Utrera, segundo de seis hermanos. No, no. Que se ha creado como antiguamente se hacía con manta o con cesta. Cuando te llevaban al campo, ¿cómo te cuidaban ahí en el campo? En el campo cuando mis padres trabajando, me metían en una cesta y el que pasaba me daba una mecía para que no llorara. ¿Y eso era? Y eso era. Y eso trabajando. ¿Y como tú había otros muchos hijos? Y como yo había más que yo, eso me costaba más. ¿Y en cada olivo un cesto? A ver en dónde empezaba la aceituna, donde ponían la taja. Entonces, que tenía zaga de chico, pues lo ponían así. Eso ahora cuesta creerlo, pero se llevaban en un cesto y se dejaban, se empezaba el tajo y de vez en cuando te acercabas a ver. Ahora no, esto es que venía, me di una media a pesar. Oye, había un niño que si no estaba a callar, no le decían nada, que estaba llorando. Le daban una mecía y ya llevaba un rato la cesta mediéndose, pedoceándose. ¿Familia pobre? Pobre, más de trabajadores pobres. ¿Y lejos de... ¿De pueblos y en el campo? De campo, vamos a cuatro o cinco kilómetros del pueblo, pero siempre en el campo. ¿El maestro tuvo que ir a tu casa? El maestro lo puso a mi padre en nuestras casas y allí nos dio un poco de lección, de leer, pero a mitad de la vez, como éramos zagales y juntamos tanto, porque hacíamos el ritmo con el maestro. ¿Empiezas a trabajar con qué? Empezas a trabajar o que tendría seis, siete años, yo ya iba a... Pues al menos iba a darle la vaca que se iba a molear, a dejar la vaca para atrás. En cierta ocasión entráis en una finca cada hermano en un burro. Que ya éramos más grandecitos, ya teníamos 11 años, íbamos por yerba con la furra y entramos allí en una... en una finca que nos querían que cullera y ahora llegó, ahora estando nosotros llegando, llega la Guardia Civil. Llegó la Guardia Civil a caballo y nosotros con la burra... Con la burra dentro, cargada de yerba. ¿Del forraje que habéis cogido para la vaca? Para la vaca. Lo dije al tío, dije, venga, para el cortillo, para allí, para la vaca. Y lo llevan a la casa del dueño del cortillo. Claro, salí llorando y el tío que me dio una guanta, dice, te callo, te doy otra. Y me quedé callado igual que fuera una radio. O sea, que porque lloraste de Guardia Civil te pegó una guanta y te dijo que te callabas... O me daba otra. Y después llevamos allí, nada, te echaba allí la yerba para la bestia que tenía allí el tío del cortillo y después tiraba para atrás y tenía que buscar otra poca. Porque a tu casa no podía llegar sin ninguna. José, ¿tú viviste mejor en la mili que en tu casa? No, yo la mili la... En fin, yo en mi casa, en pobre trabajando, pero que yo necesidad... Es que no era más descansada para ti la mili que tu casa. No, porque acababa el viernes y ya estaba allí. Yo me iba de viernes a dormir. Pero digo, los días de la mili. Uf, pues no hacía nada. Los días de la mili para los trabajadores del campo... Uf, eso eran unos vacaciones. Claro, porque es que yo... Al principio me costaba entenderlo. Cuando yo era un chaval, decían... Eso eran unas vacaciones. A la mili ir a la mili es lo peor del mundo, qué cosa más absurda, qué tal. Pero yo recuerdo que todos mis mayores decían, qué bien me lo pasé en la mili. Yo volvería mañana a mili, pero es porque dejaron... Pasaban menos frío. Menos frío. No tenían que trabajar. Nosotros sí pasamos frío en el viejo. Bueno, pero la instrucción. Pero luego... Después pasamos... Mejor que en las casas y que en los... Después pasamos aquí a caballerías, que yo las hice a la mili en caballerías. Ahí me apuntaron... Que yo no me apunté, yo no sé quién apunté, me apunté la banda de música y ya estuve rebajado de... Vamos, primero hice algunos servicios que por poco me meten en el calabozo. Porque te pusieron al cargo de algo que tú no tenías ni idea. No, que a relevo. Me llevan al puesto y antes de llegar al puesto dices, vete ahí. Pues yo me fui allí. A rato está allí, a la media hora por ahí. Empezó el timbre a sonar. Yo miré el reloj y digo, uy, hasta ahora ha sonado. Digo, eso es para cuando yo llegué allí y me preguntan. A la mijita otro vez. Y yo, bueno, cinco minutos ha tardado en sonar uno de otro. Y mi sorpresa fue que cuando sonó unas pocas veces le di. Y ya me no vino, no vino Sánchez de Guadalajara ni nada. Pero cuando llegué allí, me pusieron allí y le dijo de dentro. Tenías que haber avisado de todo y no te habían dicho nada. No, no me habían dicho que aquello. Si suena, le tiene que contestar aquí, darle al botón. Y tú nada, venga a oír el timbre. Y yo miré las palabras que me he tocado. Y los minutos que llevaba de uno a otro. Las cosas de la mili. Ya hemos dicho que este hombre, que por poco no le meten en el calabozo, perdón un segundo, José, volviste con 22 años y dices que en esos 22 años no habías conocido mujer. No, no. Me han salido un paseo por la plaza, pero sí... Dices que no habías tenido tiempo. Porque la mili y los fines de semana te ibas para ayudar a tu padre. Me iba para ayudar a mi padre, lo íbamos al viernes y que salíamos de cuarta a mediodía, hasta el domingo por la noche que regresamos. ¿Y cómo conseguiste novia? Porque entre lo cortado que eres, que no te gustan las discotecas, que no tienes tiempo, y el manejo que tienes de los títulos... Eso fue ya con 24 años. ¿Con 24 años tú? ¿Dónde la conoces? En el paseo de Nutrera. En la plaza. ¿No fue fácil? Dos años. ¿Dos años para qué? Para hacernos novios. ¿Dos años detrás de ella? Porque es que no coincidía y no vivía... Ella venía, también vivía en el campo y veníamos todos los meses y después de que ella nos quería, regresamos para Dios, venía que llegaba a Ponte, metía en medio de las amigas. ¿Y tú le decías que tienes que ser mi novia y que yo no quiero novio? Que no quiero novio. Y así me llevé a la otra semana. No parecía. Entonces yo me iba de la plaza para que no me vieran. Yo mejor me iba con los amigos otros. Pero fíjense que tú ibas a la plaza, no estabas y te ibas para que no te vieran buscando. Ahí está, me iba a Molares. Qué costumbre, ¿sí o no? Voy a la plaza, no está la chica que me gusta, pues me voy y no vaya a ser que alguien le diga a ella que estoy buscando por aquí. Ahí está, que estoy por aquí o mejor estoy paracelándome con otra. Y la otra no quería saber nada de él. Y tú por si acaso. ¿Igual que ahora o no? ¿Clavadito? Y así la conseguí, ¿cuá? Hasta que un día ya con 26 años te dijo que sí. Que sí. Ya con 26 me dijo que sí. Y te vas a hablar con el padre y esto sí que me gusta. Eso que sí fue, güey, eso que sí fue también trago, güey. Vas a hablar con el padre. El padre que yo no lo había visto en mi vida. ¿El padre? ¿Tú al padre no lo habías visto nunca? En mi vida, no, porque yo vivía en el campo. ¿Cómo era el padre? Más grande que tú. ¿Sabes? Y yo canijillo así, yo veo que al chico que soy canijo. O sea, ponte de pie. Tú el padre. A mi suegro tenía que mirar en la parrilla. Señora, ahora mismo yo sería el suegro. O quizás sí yo. Y con lo que impone que vas a hablar con el suegro y el suegro te saca medio cuerpo. Más, de medio. ¿Y tú qué le preguntaste? Que yo le dije que si yo iba Yo voy a hacer lo que hizo el suegro. Voy a hacer lo que hizo el suegro. Yo le pregunté que iba por las manos de su hija. Y él se sacó No, no, tú pregúntamelo. Juan, y resulta que se llamaba hasta Juan. Sí, se llamaba Juan. No, es que se llamaba Juan. No, pero es para que veáis lo que era la vida entonces. Yo sé que así, él estaba yendo un pajaco y le digo buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, ese quería que se iba mejor a hablar porque él tenía un molino que molía grano. Yo me creo que tú vienes por lo del molino. Por el molino. Y digo, no, yo vengo por su hija. Y ahí se quedó cortado. Y yo me quedo callado. Se quedó callado. Y tú ¿qué le dices? Que quiero pedir la puerta. Yo quiero pedirle la puerta de su hija. Y ahora el suegro hace esto. No me conté. Lo mira y se dice que con su negocio. Y se va. Y yo me fui para las puertas donde estaba la hija. ¿Y el suegro? Si tú le has pedido permiso y no te ha dicho nada. O como no me dijo ni que sí ni que no. O ya me fui y mi suegra era más entrante y ha empezado a hablar mi suegra conmigo. Tenía ese hombre que no hubiera costado decir algo, ¿sí o no? Está el muchacho para suicidarse ahí. Agobiado. Ah, claro, ¿sabes? Él no conoce un hombre. Y coge al suegro, lo mira así arriba abajo y se va y lo deja esa fue la presentación en la familia. ¿Qué les parece? ¿No te dijo nada? Nada. Ni que sí ni que no. ¿Y uno qué dice? ¿El que calla? Y él cogió y dijo para mi novia que me voy a la nación. Y a mi suegra sí era más entrante. Ya la abuela sí, o sea, la suegra, la suegra. Era más entrante. Bueno, el caso es que como no te echó es que era así. Si no me han echado es que me han aceptado. Ah, está. Si no me ha escupido es que me quiere. Viene a ser un poco el... Ya estamos hablando de la noche y a la siguiente y volví a trover. Siete meses de noviazgo le pide matrimonio porque estabas harto de ir con la moto. Con la moto allí a 7 o 8 kilómetros que vive. Es un buen motivo para casarse ¿sí o no? Que yo iba a tener ya 27 años, va. Que ya tenía... No, 27 años y que te ibas a matar con la moto. Un día venía de una noche de no ser... Esto se cree que es broma pero después de llover en una moto pequeña por la rodera que... Cuando lloví allí tierra de esa que rebala y saque con nada que hacía la moto y la moto por aquí y yo para aquel lado. Bueno. Y una noche se atravesó un mulu en el camino que estaba amarrado y el mulu no tuvo que estirarse a la zoga nada más cuando yo pasaba. Me enganchó por la cintura y caí de espalda de la moto. Esto fue cuando yo me había quitado la gana de vivir allí. Tú dijiste yo no quiero más novia ya. Le digo esto hay que quitar el mulu. Del primer beso ella dijo que no pero al final la convenció y organizáis la boda en un mes. En un mes, siete y a los ocho los dos cazamos. Con lo que se recogió en la boda se pagó el convite. Había unos poquillos de muebles ya... Sí, los muebles ya hemos pagado. A medias. A medias pagamos. Entre el suegro que no hablaba y el otro que hablaba. Y el... Hubo dice él fíjense ahí lo tienen hasta reportaje de fotos. Ahí lo tienen fotos de aquella época. Arreglan una habitación en casa de los suegros para pasar la noche de bodas y atención porque para que vean ustedes lo que eran los pueblos y la vida de entonces la gente pensaba que os casabais. Porque ella iba a embarazar. Porque iba a embarazar. Y ahora viene algo que a mí me ha gustado especialmente. Su mujer estaba preocupada por unas tías. Las tías que hablaban mucho de ella y ella no quería que se salieran con ella. O sea, las tías la habían criticado. Ah, sí, la había criticado que sí, que estaba embarazada y entonces porque hay muchos tipos de embarazos. Puedes estar embarazada normal. Pero ya hasta los ojos es que no se te puede embarazar más. Pues ya te sale de lo que es el contorno del cuerpo. Hasta los ojos es el todo. Bueno, pues las tías habían dicho esta se casa porque va a preñar. ¿Sí o no? Sí. Y dijo ella pues hay que llevarle la contraria a mis tías, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo estuviste hasta que consumaste el matrimonio? Tres meses. ¿Tres meses? Para que, porque yo casualidad que... Para descuadrarle las cuentas a las tías. Porque no quería... Que si de mí depende que las tías cuadren las cuentas. Igual que, como es, ella fue siete mesina. Ella era siete mesina. Sí, sí, siete mesina hemos sido un puñado. Y ella no quería que su niño, si nacía a los siete meses, ella sabía que a los nueve... Si nacía a siete meses iba a decir, claro que va a ser siete mesina. Por si acaso era siete mesina la criatura, hay que estar en una serie de meses sin hacer nada para que no le cuadre la cuenta a nadie. Que cuadre la cuenta a los nueve meses. Porque ahora, aunque nazca siete mesino, no van a poder decir ni esto. Que siete mesino. Pero claro, son jóvenes, están recién casados, tienen libertad, de obra, que no de pensamiento, recuerden. Y, como le daba miedo a los que pudieran pensar, llega la noche de bodas y qué hicisteis la noche de bodas para... O nada, un poquillo por lo alto. Un poquillo por lo alto. Y llegaba otra noche. Pero premeditadamente. Pero premeditadamente, no quería. Ella no quería, entonces quería, pero ella no. ¿A ti te importaba mucho la opinión de la tía? A mí no. ¿A ti qué te va a importar? Tú lo que querías era la chicha, claro, claro, no, no. Tú imagínate que tú te vas a acostar con tu mujer con 26 años que no has conocido mujer y cuando ya estás con tu mujer en la cama que te has casado con reportaje de fotos y ya te has casado te dice ella no. ¿Por qué? ¿Por esto? Porque no le salgan las cuentas a mis tías. A mí me dice eso y yo creo que me está tomando el pelo, ¿sí o no? Es que ahora lo fuimos de viaje. ¿Y cuánto hay que esperar para descuadrarlas? Tres meses. Ahora lo fuimos de viaje de dos noces a Cádiz. ¿Os vais a Cádiz dos noces? ¿Ocurrió algo en Cádiz? Igual que la casa. Igual que, exactamente igual que la casa hasta que ocurrió los tres meses cuando se ha pasado que ya que fuera siete vecinos era de nueve. Ya no pasaba nada. Era una mujer muy responsable. Y cuando, dime una cosa, ahora ya cuando llegaste al tercer mes que ya cuadraban las cuentas, ¿qué tal? Entonces, ¿qué hacemos? Ahora no sé de boda. Bueno. Ustedes dirán, pues claro, a los tres meses ella se quedó embarazada y ya... En que fuera siete vecinas era de nueve. Correcto, correcto. Pero, ahora dile al público cuánto tardó en llegar el primer hijo. Por tres años. ¿Qué te pasa el tiempo que perdí? Después de todo el sacrificio, ¿pa' qué? El tiempo que perdí más tan tonto. Hay que ver cómo era malo. Ahora comprendes que era un poco raro todo eso, ¿no? Y después ella se reía, después decía, bueno... Y ahora ya tu mujer quería que fuera lo que fuera y no venía, y no venía. En la opinión ya decíamos que nos valía uno de los dos, y a esto no... A ver, y yo decía, ¿y para qué vamos esperados? Y dice, bueno, si viene antes y después venido, ¿qué pasa? Pues su mujer, dice él, eran mis pies y mis manos porque esa señora le voy a decir que era una mujer especial por muchas razones. Se molestó, se preocupó, estudió a poquito a poco juntar letra a letra. Ella tuvo menos maestro que yo todavía. Yo tuve poco, pero... ¿Pero ella qué hacía todos los días? ¿Se sentaba en la mesa? Ella, pues por la noche, se sentaba... Iba a escarrar más a cosas que... Bien, y por la noche cuando llegaba harta de trabajar y de criar hijos, entonces se ponía en la mesa... Ahora no, pero ella aprendió de... Eso te estoy hablando cuando éramos cita, ella. Que esto que... de las revistas y de todo esto a escribir... Y ella todos los días escribía un ratito... Ella se ponía y escribía en su casa... Y aquí tengo un cuaderno, un cuaderno de los que rellenó esta mujer que ella no quería que nadie los leyese porque eran personales... Y ella, yo, de verdad, me conmueven algunas de las historias... Este cuaderno... No sé si lo van a poder ver desde ahí... Como ese tiene... Está escrito... Toda la vida de el pastorero... Creo que tienen muchísimos, yo no sé si van a poder... Les voy a... Si lo estáis recogiendo desde ahí, ¿verdad, compañeros? Es simplemente que vean ustedes. No tiene un solo tachón. No tiene ninguna... Ninguna palabra que no esté correctamente escrita porque cada letra... Sepan ustedes... Y hay una diferencia... No estaba escrita. Estaba dibujada. Ella las copiaba. Porque a ella le dio por hacer la vida de... Palomolinares. Palomolinares. Ya es el colmo de lo... Incluso. Cruzaba la... Cruzaba la... Entonces seguía cada corrida, apuntaba los trofeos... Cuando daba las crónicas de los a radio que había antes en el campo... Ella tomaba sus notas, ¿no? Ella tomaba sus notas y después con tranquilidad lo iba escribiendo, pasando la... Luego como las tomaba, ya no lo cesó. Lo hacía por entretenerse. Por entretenerse, sí. Y no te dejó leerlo porque le daba vergüenza. Y que yo no leo las letras como se tampoco lee ni... Y ahora ya para rematar a las tías que la criticaron cuando ya lleváis 22 años casados y ya no pensabais tener más hijos. Ella con 40 y tantos años... Con 41 y 22 años. Se queda embarazada. Se queda embarazada del híptimo. Y fue el muñeco de la casa que será el pequeño que anda por el tío ahora con la enseñanza. Es el que está estudiando ahora. Es el que está estudiando. En el mejor momento, dices tú, cuando estabais pensando en comprar un piso en la playa... Cuando ella cogió su herencia de sus padres... Ese mismo año ya ibais a comprar... Ella quería comprar... Porque yo decía compramos otro campo. Y ella, ¿otro campo? Aquí no hay más campo. Esto vamos a comprar para tus hijos que se vayan en verano a una casita de la playa. Pero se puso mala. Se puso mala por Navidad. Se puso mala... Y se fue a los seis meses de diagnosticar su enfermedad. ¿Dejaste hasta el trabajo? Sí, sí. Yo de cuando cayó mala dejé el trabajo. Yo estaba fijo en una empresa para cuidarnos ella. Y en el tiempo ella me enseñó a guisar. Porque yo no sabía ni fría un huevo. Fíjense, esa mujer, que no me gustaría que pasase como un dato más, es consciente de que está en los últimos meses de su vida y le coge y te enseña a defenderte. A ponerme, a poner las comidas, poner las potas, ¿eh? Porque yo no sabía ni hacer un huevo, ¿cuál? ¿Y ella te fue enseñando? Y ella me fue que viajando, después yo le agregaba algunas cositas más, total, que salían buenos. Uno, el primero, y ella los probaba y me decía, sí, está bueno, o sigue. Y ahora... Lo poco que ella podía probar porque le daba asco de las comidas. Sí, porque tuvo un problema de estómago. Le ha costado mucho superar la muerte de Carmen, sus hijas insisten en que se vaya a vivir con alguna de ellas, pero tú en tu casa... No, ni el único, y también hay el chico que nos quería. En un viaje que organizaron, ¿una señora te agradó? Sí, fuimos de... Habéis convivido 18 meses y hablas muy bien de ella. Muy buena señora. Porque es una señora estupenda. Pero no había eso que yo iba buscando. Había más tolón que tilín. Sí, tolón y grande. Y una... En una excursión que hubo en un jacuzzi que fue con mi hija, ahí me dio la... Ahí fue con ella. Una señora que había allí que estaba en el jacuzzi que ella te ve hablando con ella o lo que fuera o que la saludaste y se puso celosa. Se puso celosa y yo que estaba paseando, buscando una riñilla de esas. No han vuelto a saber el uno del otro. Vive, les recuerdo, comprometido con llevar a su hijo por la mañana a la estación. Lo recoge por la tarde que está estudiando ingeniería, cuida de sus tierras, odia la lavadora y la discoteca. A las seis ya está en el campo. ¿A ti hacer un viajecito dices que sí pero que no todos los días? No, que todos los días, hombre, cuando no tengan nada que hacer en el campo. Bueno, su soledad es grande, pasa mucho tiempo fuera de casa y ahí no tiene problema lo malo es al llegar. A mí me hace los días... ¿Lo malo es al llegar a tu casa? No, a no ser muy larga, pero tenía que hacer la noche la mitad y los días más largo. ¿Sí? ¿Tú trabajarías más? Bueno, repasaría el tiempo mejor. ¿Cómo es la mujer que buscas? Pues la mujer que busco con esas condiciones de una mujer de 55 años a 60 o que la más gata que llegue a mi edad y... Si puede ser, no muy alta, has dicho. No, hombre, no va a ser nunca, tengo que decir yo mirando por arriba. Y a ser posible ha dicho él también que el suegro le abre, que le diga algo. Y yo mirando para arriba, ¿no? Que le guste el campo, vamos a decir. Hombre, que no... Porque la señora no fue ni una vez. No, fue alguna vez e iba con el trabajo. Y eso, por ahí se rompió más la relación. No sé qué... ¿Te da igual de donde sea? Hombre, no, mejor cerca está. ¿Cuanto más cerca mejor? Mejor, hombre. ¿Si fuera de tu misma calle? No hay, de la misma calle no hay. ¿Por qué no pasa que pasa? ¿No puede ser de la misma calle? De la misma calle no hay. Bueno, ¿y de la calle al lado tampoco? Hay cerca también alguna. Mira, mira cómo tiene controladas las viudas que dice, ¿no? En la calle no hay ninguna. No, claro que no. No, no, pues, si tiene hijos esta señora. Hombre, yo los tengo. Va, con los problemas. No los tengo. Bueno, ¿y si te dice que alguna vez hay que ir por su casa para darle una vuelta? Hombre, un fin de semana o si de otro pueblo hay que decir tres o cuatro días, yo con mi niño tengo problemas porque se queda y se hace de comer si no se va con su hermana. Bueno. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Loli. Pues Loli, bienvenida, te dejo hablando con José. Adelante, Loli. Muchas gracias. Pregúntale, José, como siempre, lo que tú... Hola, Loli, muchas gracias por su llamar. Hola, buenas tardes, José. Buenas tardes, ¿de dónde eres? ¿De Utrera? ¿De Utrera? De los mostazones, mi alma. De los mostazones. ¿De los mostazones, igual que yo? Por eso te has llamado, mi alma, digo, ay, mira que cerquita. Mira que cerquita. Pero, Loli, no os conocéis, ¿verdad? No, no, yo no conozco a este señor para nada, no la ha conocido. No. Dinos más cosas de tu edad, tu estado civil, todo. Sí, soy viuda y tengo 65 años, llevo 14 años viuda, tengo dos hijas y las dos están casadas y tengo tres nietos. Uy, yo tengo cuatro. Anda, pues yo tengo tres. Y me gusta muchísimo el campo también. Uy, es algo que yo voy buscando. Sí, porque yo he tenido campo también, vamos, y me gusta mucho el campo y está en ese terreno, vamos a ver los dos. En ese terreno, hombre, yo no digo que vaya para el campo para estar trabajando todos los días, ¿eh? Sino que yo trabajo y tú le das allí ¿Una lechuguita sembreremos, ¿no, José? ¿Eh? ¿Y alguna lechuguita sembreremos, ¿no? Hombre, la lechuga, el pimiento, el tomate. Claro que sí. Que tenés verduras en el huerto. Claro que sí, por supuesto que sí. Loli, ¿mujer casera? Ah, sí, sí, casera sí, me gusta mucho el hogar y la cocina me gusta muchísimo también. Uy, entonces me quito un peso encima. ¿Ah, sí? Y más, te metes con la lavadora. Loli, el señor decía que no fuera esa mujer muy alta. No, yo mido unos 66 tacones. Con tacones, sin tacones y soy más bajita. Bueno, pues entonces más o menos como este hombre al principio buscaba. Lo estoy buscando. ¿Y te gusta la discoteca? Bueno, la discoteca si te puede ir se va y si no, no se va. Tengo tiempo que no voy. Pero vamos que no soy una persona de esas tristes y soy alegre y me gusta me gusta la amistad muchísimo. Bueno, amistad, hay que salir de... Pues Loli, le vamos a dar el teléfono a José y José siempre hacemos ya cuando, no sé si cuando llegue a su casa o cuando sea, pues o mañana pues te da un toque y ya estando en Utrera ir a tomar algo a dar una vuelta o algo, ¿sí o no? Vale, vamos a tomar Loli, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Un abrazo. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, les dije antes que teníamos con nosotros de los dos hombres uno de ellos era un superviviente de un potaje de callos en verano en cabra. Antonio, Buenas tardes. Buenas tardes. Dices que es un regalo que te ha caído del cielo. Del cielo, sí, verdad. Y vas a dar testimonio de algo que los hombres no suelen decir o reconocer o llevar a cabo y es, ahora lo hablaremos, esa mujer es mayor que tú. Sí. Bueno. Dices que todo empezó a cambiar el día que viniste aquí. Exactamente. Yo me sentí aquí muy arropado, mucha tranquilidad, mucho amor porque lo mismo que tengo que agradecérselo a todas las personas que han estado, vamos, que colaboran en esta obra tan bonita que tienen ustedes como los cámaras, las maquilladoras, las azafatas, por cierto, también todos. Soy una gran familia y yo pues de verdad vengo agradecido y quiero que hoy darle hoy... Sí, tenías mucho empeño en decirlo, pero... Sí, no, porque yo... Dicho queda, ya está, ya está. Te lo agradecemos. Bastante. Bueno, este señor ha encontrado a su pareja, es su pareja una señora que tiene ¿cuántos años más que tú? Pues ocho años porque ella tiene 73. ¿No te preocupó que fuera algo mayor que tú? No, no, porque yo ya no busco... Yo la edad que tengo, yo antes, pues, yo qué sé, a la edad de uno no que haya diferencia porque ahí yo conozco amigos míos, tienen niños y han sido y a mejor la edad, yo no, yo ya no estoy mirando la edad, yo miro la convivencia, y aparte no es mucho, ¿no? Pero he visto, dama, de la forma de que yo me he sentido ahora con esta mujer porque para mí, de verdad, yo no miro ya la distancia de edad ni nada, Juan, he visto de que una mujer, porque hoy es difícil, ¿no? Lo mismo que el hombre que la mujer, que está cariñosa, humilde, yo, ahí está mi hijo que lo sabe, yo siempre he sido muy, he sido muy hogareño, yo he estado controlado por mi mujer, pero yo es que he sido casero, y ahora porque estoy muy muy cansado de trabajar, he trabajado mucho y yo ahora lo que quería estar, tener lo que he perdido antes, porque últimamente a los 12 años me he sentido muy solo, Juan, he estado trabajando en Gibraltar y luego me fui a Jerez, ya entraba yo en la iglesia, ¿no? A los 12 años, pero bueno. 20 años casados, 5 hijos en el mundo, 5, 6 nietos, vean lo que le ocurrió a este hombre, al volver de la mili conoció a lo que fue su mujer, hermana de un amigo, el noviazgo solo duró 9 meses porque fíjense ustedes, iba a recogerla al trabajo, lo que hacían es bajarse dos paradas antes, para ir andando, andando, para hablar, si hubiese sido una parada, vale, pero dos, ¿qué pasó en el trayecto? Bueno, quedó embarazada, claro, empieza este hombre a trabajar por su cuenta, llevaban 20 años casados y dices tú que acompañas a un muchacho que entra nuevo a trabajar contigo un buen día a que compre droga, droga, y su familia descubrió una dosis y creyeron que era de algún hijo y tú dijiste que no, que era tu hijo, yo lo dije, digo no, no, era no, ella no se pensaba de que yo, porque yo, yo caía a los 40 años, Juan, no ha sido de joven, nunca me ha gustado, he llorado mucho por la droga, por mi hermano que estaba y yo la he odiado, pero bueno, y yo le dije que no, que no era de mi hijo, digo no, Mari, no es de tu hijo, es mía. Tu mujer, sola, tus hijos dependían de ti, volviste pronto de donde habías ingresado para rehabilitarte, demasiado pronto y volviste a caer, pero luego entraste en un centro del cual saliste rehabilitado, estuviste trabajando en Sabadell, echabas de manos a los niños, volviste a Andalucía, las cosas, dice él, nunca fueron igual ya con mi mujer, tomaste la decisión de separarte y conociste en Marbella donde llevabas trabajando ya 7 años, en Puerto Banús, estaba trabajando a un pastor de una iglesia evangélica que te recomendó conocerlos, los mejores de mi vida, profundizar en el conocimiento de... una nueva vida, ¿no? ¿Vienes acompañado? Sí, con mi hijo. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Tú sabes que lo que está haciendo tu padre hoy a mí me parece digno de destacar porque me parece un ejercicio de valentía bastante grande. Tiene bastante valor lo que hace, ¿no? Venir al mismo programa y contar dos cosas al mismo tiempo, sino querer buscar una pareja y admitir el problema que ha tenido porque siempre ha sido un tabú para todos. Bien. Es un problema que ha tenido. Exactamente, que ha tenido. ¿Ya no lo tiene? No. A la vista está y aparte que se merece todo el reconocimiento, vamos. Y él solo, con muy poca gente alrededor, lo admito como hijo, ha salido adelante él solito. Ahí tienen de nuevo a su hijo que la acompaña. Buenas tardes. Tu padre recibió una lista que lejos de desanimar es para animarse porque le llamaron 70 personas. Sí, la semana he contado 70 personas. ¿Cómo? Porque nosotros contamos aquí las cosas en un ratito en el programa, pero tú tienes que haber visto simplemente en la imagen de cómo vino tu padre, que no sé si podremos mostrarla para que vean ustedes cómo la compañía hace maravillas en las personas. Vamos a mostrarle la imagen si es posible de este hombre hoy y del día que vino y yo creo que observarán ustedes que hay una diferencia notable. No es lo mismo, ¿verdad? La impresión sin criticar y sin nada, simplemente no es lo mismo. Nos da una impresión quizá mejor al verlo encorbatado y al verlo como viene hoy. Yo creo que estás más cuidado. Yo ya, de verdad que sí, el cambio es evidente, pero siempre yo me he ajustado de ahí. Bueno, pero digo por lo menos a ese día. Pero ahí se nota el cambio. Yo quería preguntarle a tu hijo, ¿qué notas en tu padre ahora? Hombre, yo lo veo bastante, entonces yo para notar un cambio grande me cuesta trabajo, pero lo veo un hombre totalmente como otra vez con la luz, con la chispa. Yo lo he conocido así. Yo es mi padre y siempre ha tenido una ilusión, siempre quería hacer las cosas bien. Lo que no es normal es como estaba antes. ¿Qué tal con esta mujer? Es una maravilla, una mujer estupenda. Sí. No la conozco, la he conocido cuando me la ha presentado, pero lo que está haciendo ella se ve en él. Entonces ya, me vale. ¿Y como hijo tú lo ves bien? Yo estupendo. Nunca, nunca lo vamos a dejar atrás, pero ahora verlo así para nosotros es una tranquilidad. ¿Y el resto de los hermanos? Totalmente igual. los queremos a los dos y los respetamos y damos mucho valor lo que están haciendo. Mucho valor. Eso está muy bien, ¿no? Muchas gracias. Nada. A usted. 70 llamadas, pero de repente hay una tal Isabel que te llama la atención. ¿Por qué? Llamé a 5 o 6 porque no quería llamar mucho, no tenía, estaba muy cargado allí en Jerez, en la iglesia, estaba un poco medicotina que tenía que llamar, claro, en agratimiento a esa persona, ¿no? Pero Isabel fue la que me ha transmitido mucha seguridad. Pero si era mayor que tú, ¿no? No, ya, yo, 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 veía... ¿No la desechaste al principio por la edad? No, 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 fue ya, hablé con la primera que llamó a aquel programa. Era una chica más joven, tenía 50, también había de... Que no congeniaste. No, un poco cada... Tampoco quería que fuera de otra provincia y esta mujer era de cabra. Ya, y más divorciada, no, pues nada, no, porque esté divorciada, pero era más joven que yo. Yo quería una persona, no para que cuidara de mí, por supuesto, nunca, mi tío, pero una mujer que me diera seguridad, que me diera tranquilidad, porque a los 12 años yo me he visto, no es que me he visto... Dijiste que lo físico tampoco te importaba. Tampoco, tampoco. Lo bello es por dentro, Juan. Lo bello es la persona que tú sientas por dentro. Y yo a mí me he transmitido, sin verla, a mí me he transmitido mucha, yo no sé, mucha nobreza, mucho calor, falta de cariño, se le veía hablando. Pero, Antonio, ¿te has tenido que gustar mucho para aguantar que te llame todos los días? ¿A qué hora te llama por la mañana? Sí, a las 7 de la mañana me llamaba. Ya era un... Que levanten la mano las personas que se enamorarían de alguien que te llama todos los días a las 7. No, 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 no. Venga, por favor, que levanten la mano. No, no, no. Temprano. Bueno, a las 7 porque yo llevo 50 años levantando para las 7 de la mañana hasta abajo. Sí. dice que el que madruga dio la ayuda, ¿verdad? Y yo creo que hace. Sí, sí, eso he oído. Sí, ¿a qué le gusta la cama? A mí la cama me quema. Sí, cambia de cama. No, los colchones que te lleva la cama. Porque va a ser la cama el problema. Gracias. Hombre, a ver, si te llaman a las 9, ¿verdad? Mal que bien te bandeas. Pero a las 7, a mí me llaman a las 7 y me dicen te quiero y digo muy poco. Poquito, llaman a las 9, a las 10, ya me lo dices, a ver qué. Bueno. Porque yo dije que me llamara a las 7. No, no sé. Que no fue ella. Es que tomé echa activa fui yo. Tres y cuatro veces al día hablando, no paraba de hablar, hablando de todo. De todo, de todo, de todo bonito, ¿no? Todo lo que... Y te empiezas a estar más alegre. Sí, ya me levantaba con mucho más. Yo qué sé, yo, para mí que estaba ya enganchado al teléfono esperando, si no, llamaba yo. Porque ella también tenía costumbre de levantarse a las 7. Y no sé, eso fue una energía que ya me... Una energía que te permitió hacer la maleta en la primera cita. ¿Ya ibas con maleta? No, sí, por supuesto, ya estuvimos dos meses. Estuvimos dos meses. Yo no quiero las cosas ligeritas. A veces dice correr, no hay que correr mucho. Yo, a los dos meses le dije que me vendía allá porque estaba pintando una iglesia que hemos hecho un templo nuevo allí en Jerez al lado del campo y tenía que terminar, ¿no? Estaba haciendo trabajo. Y dije que en septiembre y me iba allá con la costa le dije que me buscara allí una pensión y por allí cerca y... ¿Han oído con la excusa de que me busques una pensión? Sí, para quedarme el fin de semana, Juan. Me llevé ropa para más para dos días. Pero ella me dijo que no. Con todo respeto me dijo nosotros no vamos a andar con... Yo me quedé en tu casa. Me quedé en tu casa. Con todo respeto parecíamos niños chicos pero como éramos personas adultas y yo... Pero perdón una cosa, Antonio. ¿Se te ocurrió comentarle que a ti te gustaban... Los callos. Los callos. Me encantaba. Se tiró dos días lavando con vinagre, harina y agua porque compró manita, compró oreja, compró rabo y me tenía que preparar los callos hasta que yo llegara. Y comí garbanzas antes me salió una tapa por la oreja. Este hombre va a cabra y el termómetro marcaba 43. Y lo sentaron a una mesa y él por quedar bien empezó pim pam y pim pam. Y todo ligerito, todo digestivo, todo manitas, oreja, morro. Mucha gelatina, ¿verdad? Pero mucha grasa. Mucha gelatina. Mucha grasa y la frase típica de te voy a poner otro poco que veo que te ha gustado. Y muchas veces por cortesía nos comemos lo que hay en el plato rápido para darle la impresión que nos ha gustado y no nos ha gustado y te ponen otro y dices tú tenías que haber ido más despacio porque hay que apretarse esto también para quedar bien. Dime la verdad, ¿estaban buenos o no? Buenísimo, yo estoy acostumbrado a comer cosas picantes aquí en Marruecos, hace poco comimos cuccú que hizo y es buena cocinera, buena mujer y atención, cuando ya los garbanzos le salen por las orejas lo cogen de la mano y se lo llevan a presentarle a la familia con la cera chicharrando para arriba y para abajo y de unos colores y de unos colores iba chicharrando esa mujer estaba sola y muy triste y cuando llegó la hora de dormir como él dice que son adultos no adúlteros se dispusieron a dormir juntos pero tú dijiste que le ibas a respetar sí, por supuesto que sí ¿la respetó? no el público dice no porque el público tiene una vida que voy a contar parte de ella después de esta pausa venga, hasta ahora porque estamos de vuelta ya con todos ustedes después de esta pausa para la publicidad y les recuerdo que antes de ir a la publicidad estábamos muy atentos a conocer a Isabel la mujer que ha cambiado la vida de Antonio qué bonito es el amor ¿verdad? qué bonito es el amor ¿la que sí? y sobre todo cuando entran esas mariposillas en el estómago y pierden las ganas de comer ¿sí o no? eso no me gusta tanto y los ojos te hacen chirivitas ¿verdad que sí? pues claro si es que es muy bonito por eso yo no me quiero perder la película tan romántica y Juan no esté dando vuelta y no me pongas esas caras porque sé que a ti te va a encantar y por lo menos a ver si se te pega algo La casa del lago una película romántica ¿quién nos ha enamorado alguna vez de forma romántica? y platónica siempre y tú tú no Juan y medio tú no te has enamorado nunca de forma platónica ¿has mandado papas bonitas de esas que te ponen los vellos de punta? sí, sí, sí bueno, bueno pues esta noche a las diez y media en Canal Sur no te la pierdas a ver si se te pega algo anda bueno por cierto sí, sí, pues espérate la casa del lago es lo que hay que decir a la gente que no, que era lo que vamos a espabilarnos de ese romanticismo a vivir un momento de música de flamenco, de alegría no sé si el público quiere o no sí cuando ponía ustedes no me lo perdía porque verán en el escenario tenemos a dos artistas uno de ellos nos acompaña casi todas las tardes y pone ese arte que solo él tiene el mani ahí lo vemos y nos va a cantar un fandango pero es que hoy también está con nosotros un artista de una de las familias cantadoras más conocidas de Jerez está con nosotros Jesús Méndez y nos va a cantar por bulería ya, ¿está preparado Jesús Méndez? a la vez vamos allá pues vamos allá Jesús Méndez y el mani bueno, voy a tener el gusto de dedicarle este cantecito con bulería a mi compañero y gran artista cuando sentí el frío de tus ojos grises de los míos ya fueron dos barcos sin faros que dentro del alma me echaron raíces volviéndome loco con tus ojitos claros y es un infierno mi vida aunque tú nunca me quieras por mi salud yo te pido que te vaya de mi verano tormentos son de mi vida con tus ojos color de acero sin ellos no vivirías si me miras me muero tu corazón me maldiviste fuego se echó a llorar y en tus lamentos me dices que ya no puedo confiar la luz de tus ojos grises tormentos tormentos son de mi vida tus ojos color de acero sin ellos no vivirías si me miras me muero tu corazón me maldiviste y luego se echó a llorar y en tus lamentos me dices que ya no puedo olvidar la luz de tus ojos y en tus lamentos que ya no puedo 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 Todo mi cariño Ale Ale Vamos allá Ay 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 Critica Y hay gente Que se dedica Y en la vida A criticar Si se miraran Por dentro Se tendrían Que callar Para tapar Sus defectos Al La Juana, otra vez tocando las palmas Ha hecho mucho frío por ahí, ¿no? Ya ha hecho mucho frío por ahí para tocar las palmas otra vez, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Manny? ¿Qué quieres? Que te pierdes mucho, hijo, ha estado mucho frío por ahí Ya te he explicado por qué Alguien tiene que trabajar aquí, Manny Vosotros estáis viéndolo venir, viéndolo pim-pam, pim-pam Está venido sin cejas, Juan Sí, eso va a ser Bueno, a ver, acompañaban a Jesús Méndez, Manuel Valencia, Diego Montoya, Antonio Muchas gracias, el maestro Didi, acompañado a Armani, todos a la calle, gracias Se va el trenecito musical Bien, hemos despedido al trenecito musical de cada tarde Nos hemos quedado con Antonio, les recuerdo, es este señor que vino al programa Como tantos otros, solo, tratando de rehacer su vida Le llamaron muchas señoras, setenta, de entre todas ellas Habló con alguna, pero ninguna le llenaba como Isabel Con la que poco a poco fue entablando conversaciones que le llevaron a la confidencia A la confianza y con el paso del tiempo Pues se citaron, la primera vez que se vieron Se dieron un abrazo muy grande Eso fue en la estación Luego él se abrazó a una olla de callos que ella le preparó en la casa Le presentó a la familia Ahora dice que ya no se va de cabra ni con agua caliente Su familia, la suya propia fue a visitarle allí Sí Uno de tus hijos te acompaña Mi hijo Antonio ¿Cómo ha sido la convivencia? Estupenda Mucho, la convivencia es tener mucho cariño los dos Transmitirnos, hacer las cosas de la casa Estar, ella, ir con ella a comprar porque siempre me ha gustado Y por la mañana pues muchas veces hago yo el café A veces lavo los platos un poquito porque me gusta Déjame que haga una pregunta al público ¿El público sabe dónde fue el primer beso? No ¿Dónde es normalmente el primer beso? Sí, la cara de cachete En la cara, no señora, en el comedor Se besaron en los labios pero en el comedor La gente enseguida ya va a pensar lo peor Bueno, vamos a dar paso a esta señora que dices que ha sido para ti un regalo caído del cielo Adelante Isabel ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Que siempre tiene aquí al lado este hombre Bueno Bueno Isabel Bienvenida Muchas gracias Llevabas tiempo tú también sola Sí, dos años Decidiste apuntarte al programa Sí, me apunté Pero tú dijiste, yo voy a estar pendiente Sí ¿Por qué llamaste a este hombre? Porque lo llamé, porque... ¿Te gustó su físico? Él me llamó, él me llamó después, él me llamó antes Sí, él me llamó Yo lo vi, pero es juez que me llamó Vale, bueno, claro, pero... Y entonces pues me gustó la verdad y eso Y yo vi que se veía que era buena persona Aparte de lo que se ha hablado aquí ¿Y el hecho de que fuera más joven a ti, eso para ti es mejor? Yo cuando ya vi que él tenía 64 años Pues yo digo, por Dios, este hombre a mí no me llama porque yo tengo 73 Pero yo fui al cabo, me llamó A él no le importó Me ha dicho que te dio mucha alegría que te llamara Sí, sí ¿Y te ha gustado esta función que tienes de despertador ahora tú? Ahora es el que me despierta a mí ¿Ahora es él? De verdad Bueno, ¿cómo se ha adaptado al pueblo? ¿Cómo lo ves tú allí? Pues se ha adaptado muy bien, ya conoce allí muchos amigos, ya estamos bien Ya conoce a todo el mundo Y ya lo he empatronado yo en el ayuntamiento Lo he llevado a la... después de los jubilados A los hogares A los hogares Y ya es... ¿Y las vecinas? Es pensionista, ya es pensionista de allí Con su cartoncito que no lo tenía Y vamos a yoga ¿Vais a yoga? Dos días a la semana Sí, dos veces, el lunes y el viernes Un día bueno Hacéis más cosas, habéis hecho un viaje a Ronda A Ronda Que lo habéis pasado estupendamente Y tú dices que pensaste, este hombre no se me escapa a mí tan ¿Claro lo tuviste? Sí Yo sabía que venía... Que venía fuerte y yo lo... yo me transmitió a mí muchas cosas Esta señora que ustedes ven aquí lo pasó francamente mal en su matrimonio y por otras circunstancias en su vida Porque su marido estuvo enfermo ¿Cuántos años? 16 años... bueno, el enfermo estuvo más de eso porque nosotros... Bueno, pero que dependía de la máquina dependía ya 16 años del diálisis Y tuviste un hijo ya fallecido Sí, con... Con esquizofrenia 29 años que tenía esquizofrenia Y ella dice no haber pensado nunca en sí misma Y a ti el hecho de que ya el primer día a tu casa con su maleta ¿Cómo llevaste eso? ¿A asustar? No, yo no me asusté No ¿Lo habíais hablado todo? Sí, ya habíamos hablado de muchas cosas Fui a recoger a la estación Y me dice, ¿hay que pregar una... Pensión Una pensión Digo, no, vente aquí a la casa Dime la verdad y quiero que seas sincera Sí ¿Tú no intentaste acabar con él con la olla de callos? ¿Qué va? Pero bueno, ¿y el rabo de toro? No, el rabo de toro, te me he comido ¿Qué te hice? Y las fallas y muchas cosas Si es que él tiene mucha hambre Así está ¿No ves que le ha cambiado la cara? Mira, a ver Bueno, tal y como estamos aquí ahora mismo Y como yo quiero que aparezca el número de teléfono ahí Para que ustedes vean Que un hombre que tenía adicciones Y que un hombre que ha superado todo Que ha hecho lo posible por dejar de estar solo Para ellos se ha cambiado hasta de provincia Ha hecho todo lo que ha sido pertinente ¿No es que estoy yo? Y ha conseguido dejar de estar solo Marcándose 902-5501-91 También lo han hecho las dos personas Que les hemos presentado antes Que simplemente para que se hagan ustedes una idea Hasta este momento Para ellos dos Hay registradas 1060 llamadas Para que lo sepáis Bueno, pues Les ha cambiado la vida A los dos Sí Enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Es muy importante que vengan las personas Que consiguen estar juntas Porque sirven En esta especie de correa de transmisión De sentimientos y de voluntades Para que se animen a venir Hay mucha gente que no viene por miedo a los hijos Por miedo a la herida Así es que Que se animen y que vengan Que allí son todo muy buenos 55-01-91 Gracias Y suerte Gracias Buenas tardes Laura Buenas tardes Javier Buenas tardes Vamos a comenzar nuestro tiempo de actualidad Que hoy nos lleva como Está siendo ya casi Frecuente De nuevo a Jerez de la frontera Donde los altercados Por la quema De basuras Han sido continuas A lo largo de la noche Contenedores Que están ardiendo En las calles Y esta especie de polémica Quienes los incendian Numerosa salida De los bomberos ¿Qué pasa Laura en Jerez? Numerosa Juan Hasta 85 en total Ese es el número de salidas Que tanto policía local Como bomberos Han tenido que hacer A lo largo de la noche En el municipio de Jerez Contenedores ardiendo Basuras A las que se le está prendiendo fuego Y que están en mitad de la calle Y eso ha provocado incluso Que en algunas zonas de Jerez En algunos barrios Han tenido que acudir Los antidisturbios Para que esas personas Que además Están prendiendo fuego A los contenedores Para evitar que esas mismas personas Le lancen piedras A los bomberos Una situación Realmente preocupante En Jerez Durante toda la madrugada Decían Jerez ha estado en llamas Y ya el ayuntamiento Hace una valoración De pérdidas En todo ese mobiliario urbano Que se está prendiendo fuego En total De un 150.000 euros Estos altercados Han dejado además Un detenido Javier Ronda Noticia que ha sido Última hora No solo un detenido Sino 11 personas más Identificadas Un detenido Que es menor de edad 17 años Que fue localizado Por la policía local Y acusado De lanzar piedra Contra los bomberos Contra los agentes Del cuerpo nacional De policía Cuando procedía Los bomberos A retirar la basura Parece que se resistió Y finalmente Pudo ser identificado En la zona Del distrito sur De Jerez Y ha pasado a disposición De la fiscalía De menores De Jerez Por otra parte Laura El Consisterio Ha hecho un llamamiento A la negociación Entre trabajadores Y la empresa Y a las 4 había una reunión ¿Sabemos qué ha pasado? Sabemos Juan Que esa reunión Todavía no ha terminado Estamos en contacto directo Tanto con los trabajadores Como con la empresa En estos momentos Hasta ahora de la tarde Continúan negociando Y hemos quedado De acuerdo En intercambiar Esa información En saber lo que ocurre En cuanto termine Esa reunión Una reunión Que se ha visto motivada El motivo de esta huelga Es que El Ayuntamiento de Jerez A partir del 1 de enero Del año 2013 Hay un recorte En el presupuesto Del 20% El dinero destinado Para limpieza Es un 20% menos Y los trabajadores Dicen que ese recorte Presupuestario No solo tiene que recaer En sus nóminas Sino que la empresa También tiene que absorber Parte de ese recorte Y además También decíamos Noticia casi titular De última hora Porque la delegación Del gobierno En Cádiz Ha dicho Que piensa reforzar Esta misma noche Los efectivos policiales El número de policía Que va a haber En Jerez esta noche En las calles Va a ser muy superior Al que ha habido Estos dos días Porque dice El subdelegado Del gobierno En Cádiz Que es inaceptable El comportamiento De algunas personas Y que no piensa tolerar Ni permitir Este tipo de actos Vandálicos Que estamos viendo En el municipio En la ciudad de Jerez Javier Estamos hablando De 20 días De huelga Se acumulan Hablan de Más de 3.500 toneladas De basura Y yo no sé Si esto ya puede ser Un foco Que genere riesgo Para la salud Y si no Habría que Impedir medidas Ya para paliar Estos posibles Efectos adversos Pues sí Y nos llama la atención Que se han hecho análisis Y la Junta de Andalucía Dice que no hay riesgo Para la salud pública Después de todos Estos exámenes Y que por lo tanto No se va a decretar Lo que se denomina La alerta sanitaria Lo que sí es verdad Que se están tomando medidas Como has comentado La empresa Traxas Que es especialista En este tipo de recogida De basura Ya lo dice incluso En el caso Del vertido del Prestige Está procediendo Con camiones Con máquinas También Y con palas Retroexcavadoras A retirar Toda la basura De distintos puntos De la ciudad de Jerez De forma rápida Es decir Que el ayuntamiento No se queda parado Y está tomando Estas medidas Para que no aumente La basura En las calles de Jerez Cambiamos de asunto Para contarles Que una familia De la localidad Galitana de Rota Reclama que su hijo Con síndrome de Down No tenga por qué Ir a una clase Específica Laura Pues sí Porque Javier Tiene cuatro años Y desde hace dos cursos Él acude a una clase En la que no se encuentra Con el común De los niños Que tienen su misma edad Entonces sus padres Reclaman y dicen Que este aula específica En el que él está Recibiendo clases Ya no es necesaria Para Javier Que él perfectamente Puede estar Con el resto de niños De su edad Recibiendo esa misma educación Eso es lo que opinan Los padres Pero parece ser Que esta opinión Sobre Javier El niño que ven En imagen No ha sido suficiente O por el momento No está siendo suficiente Para que Javier Pueda dejar Dejar ese aula específica Y acudir A la otra clase Donde está el resto De niños De su edad Y por eso Quieren denunciar La situación Esta tarde Tanto su madre Soraya Como su padre Javier Así que buenas tardes A los dos A mí me gustaría Después de verle Esa carita Soraya Es saber en primer lugar Cómo es Javier Y por qué dicen ustedes Que no es necesario Que estén en esa aula específica Porque quieren que vuelva Al aula con el resto de niños Bueno pues Javier Es un niño muy despierto Un niño que está Vamos Tiene mucha movilidad Es un niño Que está muy estimulado Aparte de que tiene su problema Pero bueno Que puede integrarse Fácilmente Vamos Con los demás niños Buenas tardes Buenas tardes Javier Esa capacidad de su hijo No es de ahora Porque ya ocurrió En la guardería Qué es lo que pasó Que se detectó Y qué le contaron Qué pasó Hombre que nosotros El niño era Como es de octubre Desde los más pequeños Pues nosotros también Teníamos miedo Que lo integraran En el colegio Y pedimos que lo Que lo dejara Un añito más En guardería Pero Ellos mismos dijeron Que no Que el niño Estaba perfectamente Y lo que le convenía Es que Que estuviese en el colegio Con los demás niños Y que le iban a ayudar Mucho más Vamos Pero después Llegó al colegio Y no fue eso Lo que sucedió Porque Javier Directamente Lo escolarizaron En una aula específica No estaba con el resto De compañeros de su edad Y qué explicaciones Le dan a ustedes Desde un principio De por qué va Javier A otro sitio Bueno Yo voy Y me pregunto Y me dicen Que bueno Que es que Lo van a hacer A poquito a poco Que van a ir integrandolo Cada día Más tiempo Pero que a lo largo Del curso Eso terminaría Terminaría Estando totalmente Integrado Cosa que no sucedió Vamos Que no fue así Para su sorpresa Su hijo Sigue este año En el aula específica Y de quién Y de qué depende Que su hijo Se incorpore A una clase normal Bueno Pues yo Eso Yo no lo sé Yo voy a Cádiz Pregunto En Cádiz En el ministerio Me dijeron En un principio Que era cosa Del equipo De orientación De Rota Los que tenían Que cambiar El dictamen Del niño Pido que lo vuelvan A valorar Que lo cambien Se cambia Se dictamen Está cambiado Desde el 26 de septiembre Pero él sigue En la misma Sigue en la misma clase Vamos Sigue en la misma situación Entonces Desde el centro Me dicen Que bueno Ellos no pueden cambiarlo Hasta que no tengan Una monitora Y la junta dice Que no hay Para mandar monitora Entonces Eso es la Tienen ustedes Muy claro Que Javier No debe estar En ese aula específica Ellos tienen unos motivos Concretos como padres Que saben muy bien O dicen ustedes al menos Que allí su hijo No está bien ¿Por qué? ¿Por qué tienen tanto interés En que salga de esa clase Y cómo es esa clase? Bueno Esa clase en primer lugar No creo que sea La clase más adecuada Ni para Javier Ni para ningún niño Porque A veces Una clase que es muy pequeña No tiene ni un baño Dentro del aula Cuando la de Los niños de 3 años Los de entre comillas Normales No Si que tienen un baño Dentro Ellos no lo tienen Lo tienen fuera Y entonces No creo que sea El sitio más adecuado Pero no para Javier Para ningún niño Entonces Soraya Buenas tardes Hola Buenas tardes Ustedes son conscientes Del avance Que tiene su hijo Incluso del nivel Que ha adquirido Con las clases Que está recibiendo ¿Nos pueden decir Que le dicen los expertos Al respecto? Es decir ¿Tiene que estar con niños De su edad? Si eso es lo que nos dicen Que a ver Que si que tiene su problema Pero que Lo mejor para Javier Es que esté integrado Con los niños Con los niños de su edad Y claro Y bueno Yo de hecho Me informé Estuve en el centro Que abrieron en Rota Que es Afana Estuve Pregunté Me estuve informando Y me dijeron Que era lo mejor para él Que estuviese integrado Que ya con los años Ya veríamos después Que pasaría Pero que ahora mismo Era lo mejor Que él Es un niño Que todo limita Todo Entonces Que era lo mejor para él Que había que exprimirlo Vamos Con un limón Y sacarle todo lo que Lo que se pudiera De él Vamos Ustedes Solaya Han llevado su caso A otras instituciones De hecho El defensor del pueblo Ha admitido a trámite Su queja ¿Qué quieren conseguir exactamente? Yo quiero conseguir Los derechos de mi hijo Que esté integrado Que es su derecho Vamos Que lo tiene Como cualquier niño A ver Yo creo que no se está respetando Su derecho Que sí Que tiene Que síndrome Down Que nosotros lo sabemos Pero que es igual Que cualquier otro niño Y nos está respetando Laura Esta es una de las dos partes Del conflicto A nosotros nos gustaría saber Qué ha dicho el centro Y qué a su vez La delegación Nosotros hemos hablado Con los dos Tanto con Lola Nieto Que es la directora del centro Que nos dice Que es verdad Reconoce que Necesitaría ese monitor Pero dice que no lo tiene Que el colegio Entre otras cosas Es muy grande Que hay muchos niños Con necesidades especiales Y que solamente tienen En el centro Un monitor Y dice Que necesitan Ese otro monitor Y que lo llevan Reclamando Ya durante muchos años Aquí en Sol Han reclamado A la delegación De educación Con quien nosotros También nos hemos puesto En contacto Y dicen Que lo que se ha sucedido Entre otras cosas Es que este dictamen De Javier Ha llegado ya Cuando todo El número de profesores Estaba cerrado Y cuando el curso Estaba organizado Dicen también Que ese único monitor Que hay en clase También puede servir Para Javier Pero no obstante Se han comprometido Con nosotros A que a lo largo De los próximos días La persona que coordina Toda la delegación De educación En Cádiz Va a ir a este centro Y va a intentar Solventar Este problema Cuanto antes Pues señores Gracias por estar aquí Muchas gracias Tenemos que sirva De acicate De estímulo Para la gente Que tiene que tomar Cartas en el asunto Así que Como vamos a estar pendientes E informados De lo que suceda Sabremos lo que ocurre Muchas gracias Muchas gracias Les hablamos ahora Del caso De los hermanos Ruth y José Porque la petición De su madre De que le devolvieran Los restos óseos Encontrados En las quemadillas Ya han tenido respuesta Esta familia Por parte del juez Pues sí Juan Porque José Luis Rodríguez Laín Ya le ha dicho A la madre de los pequeños En un auto Ha dictado un auto En el que dice Que esos restos óseos Que fueron encontrados En la finca De las quemadillas No se le pueden dar A la madre de los niños Que no puede entregárselos Aunque quisiera Porque esos restos Van a ser una pieza Clave y fundamental En el juicio Que próximamente Va a llegar Contra José Bretón Y dice por tanto Que como van a ser Una pieza fundamental Tienen que estar Custodiados Y dentro del juzgado Esos restos óseos Que además Es justo decir Que José Luis Rodríguez Laín No le ha sido fácil Tomar esta decisión Javier No ha sido algo Ni mucho menos De su agrado Este hombre Tiene unas decisiones Basadas en fundamentos Jurídicos importantes Importante Como en cualquier otro caso Estos restos óseos Lo que queda Quizás De la prueba Del delito El juez considera Que tiene que quedar Como una pieza De convicción Fíjense el nombre Como se argumenta En derecho Pieza de convicción Para el juicio Cuando se celebre Es más El juzgado Tiene que custodiar Guardar de forma protegida Esta pieza Para cuando llegue El juicio Es cierto Que esta decisión Del juez No es definitiva Seguramente La familia Lo va a recurrir Y será la audiencia De Córdoba Quien decida Si el juez Lleva razón O bien Le tienen que devolver Lo que encontró Lo que se encontró Por la policía En el incendio Después del fuego A los padres En este caso A la madre Después de esta decisión Que se ha tomado Por el juez Que investiga el caso Pero Laura El juez También ha dicho Efectivamente Que no ha sido Una decisión fácil Pero lo ha Definido Con unas palabras ¿Cómo lo ha dicho? De una forma especial Yo creo que como muy destacada En pocas ocasiones Escuchamos a un juez Probablemente Quizá humanizarse tanto Hablar así Por eso Tan solo un extracto Quisiera leerlo De forma literal Porque él ha dicho Que el derecho Y las garantías procesales Nos llevan En no pocas ocasiones A tener que tomar Decisiones durísimas Especialmente dolorosas Tanto para las personas Que tienen que soportarlas En este caso Refiriéndose a la madre De los niños Como a las personas Que tienen que adoptarlas Refiriéndose De forma directa A él Porque ha asegurado Que esta decisión De no poder entregar Los restos A Ruth Ortiz Ha sido de las más duras Que ha tomado En sus nada menos Que 21 años De carrera profesional La hemos nombrado ¿Cómo han asumido Ellos esta decisión? ¿Qué ha dicho La familia de Ruth? Pues sabemos su opinión Juan a través de Tony Santiago Que es el portavoz De la plataforma Yo destacaría Tres cosas fundamentales La primera Que dice la madre Que esto lo esperaba Que aún así Tenía que lucharlo Pero que casi que se esperaba Que no le iban A devolver los restos En segundo lugar Dice que aunque lo esperase No significa que se vaya A quedar conforme Que piensa recurrir Este auto del juez Y en tercer lugar Hablando del juez Yo creo que Ruth Ortiz Hace algo Que habla muy bien De ella Dice que agradece Ese trato Esa ternura Dice ella Con la que es consciente Que el juez Ha tratado su asunto En todo momento Y por tanto Le agradece al juez Esa ternura Con la que siempre Con la que siempre Ha hablado Por otra parte Javier Ayer declararon Ante el juez Miembros de la plataforma Rudy José Tras las denuncias De la familia paterna Por supuestas coacciones Y también conocemos ya Que se ha determinado O que se ha dictado Pues una orden de alejamiento Este es otro juez Que se ha encargado Del caso Y ha dicho Que estos miembros De la plataforma Justicia para Rudy José Pues no se deben acercar En ningún caso Y hasta que se celebre El juicio Los que vienen más cerca Del entorno Y es verdad Que estiran En los alrededores A menos de 50 metros Del domicilio O sea Los vecinos No se pueden acercar A la familia De José Bretón En ningún caso A menos de 50 metros Menos de 50 metros Nada Y los que no son vecinos Pues a 100 metros Es lo que se ha decretado De forma provisional Es verdad Que los miembros De la plataforma Dicen que ellos No van a hacer manifestaciones Ni más concentraciones Y que no han tenido Ningún comportamiento De ecuaciones Pero de momento Existe esa orden De alejamiento A favor De la familia paterna Es decir Para la familia De José Bretón En ningún caso Si se incumple Esta orden Evidentemente Se quebrantaría La decisión del juez Y de momento Habrá que esperar Al juicio Para ver Qué pasó En estos incidentes Que ocurrieron Entre los miembros De este colectivo Que está a favor De una justicia Para los dos niños De Córdoba Y los miembros De la familia paterna De José Bretón Pues muchas gracias Javier Muchas gracias Laura A ti Juan Modesto Creo que se encuentra Preparado Para iniciar ya Andalucía directo Donde has estado Estos días metido Modesto No te viste Eso mismo Te iba a preguntar Yo a ti Piyín Donde te mete Que te echamos de menos Hemos estado Madre Solo te voy a decir Madre Te lo dejo ahí Eso Para que te vayas Archivando Cuéntanos Ya me contarás Bueno Hoy vamos No te viste No te viste